El rey no es más que un servidor retribuido de la nación. Bueno, esta frase puede leerse en este texto, en este libro de Carlos Marx y dice que lo expresaron los cortesanos de Castilla cuando fue allí Carlos I de España a jurar para que fuera considerado rey de España. Bien, primero antes de seguir con esa línea les agradezco mucho que estén aquí. Le agradezco a Gustavo Bueno Sánchez que haya confiado otra vez en mí para que yo también esté aquí. Gracias a su hospitalidad, a la hospitalidad de Tomás y de Carmen que la verdad es que uno deja a su familia en Talavera pero se siente casi igual cuando llega a Oviedo. Bien, el título de la charla de hoy es la idea de España en Marx. Un título que no es nuevo en este contexto, en el contexto de la Escuela de Oviedo porque en el año 2000 en la revista El Basilisco, Fernando López Lasso, escribió un artículo con el mismo título. Bueno, aprovecho ahora pues para recordar a mi querido amigo Fernando López Lasso, a nuestro querido amigo Fernando López Lasso que nos abandonó este verano de una forma pues como del rayo, como dice Miguel Hernández en su poema. Fernando escribe sobre la idea de España en Marx en el año 2000, había habido unos encuentros sobre el tema de Marx en el año 99 en Gijón y él publica ese artículo en la revista El Basilisco. Sobre Marx tiene más publicaciones, Fernando, recuerdo que en Carrascosa de la Sierra, en un pueblo que Iván Vélez organiza unas charlas de filosofía, pues habló sobre el metamorfismo de Marx. Creo que son estas dos únicas publicaciones las que tiene Fernando sobre Marx, aunque ha estudiado más cosas, él iba a hacer una tesis sobre los Rundrise y lo que yo voy a contar ahora que tiene mucho que ver con lo que él escribió el año 2000, pues tiene que ver pero en muchos aspectos no tiene que ver. Porque lo que dice Fernando allí, pues si yo lo que voy a decir ahora, lo hubiera dicho el año 2000, pues hubiéramos discutido mucho, habría habido muchas diferencias. Yo creo que hoy, si estuviera presente y me hubiera podido, dentro de un rato, pues me hubiera ya oído, quizá no estaría tan disconforme con lo que yo quiero decir aquí. Sobre todo pensando en una entrevista que está en Youtube ahora, que le hace Nicole Hossental, y el final de la entrevista viene a decir Fernando que él sigue trabajando en lo que ha leído de Marx y que lo último que está haciendo es desde la perspectiva de la vuelta del revés del marxismo. Bueno, la tesis de bueno, que le da la vuelta del revés a Marx. Y claro, si esa perspectiva, esa perspectiva no era la del artículo sobre la idea de España en Marx, del año 2000. O sea que desde esa perspectiva no estaría de acuerdo, pues tendría que revisar su texto. Hay ciertos elogios que hace de lo que dice Marx en estos textos, que yo creo que ahora no los haría. Desde luego eso pueden hacer, pero vamos, yo aquí no voy a abundar en ellos. En parte, pues me sumo a algunos de los que ya ha dicho Fernando y que están ahí escritos. Y luego las críticas, las veladas críticas que hace a Marx en el artículo. Y luego también cuando ha hablado, hace unos años habló de lo mismo en el centro riojano. Volvió a tocar el tema de la idea de España en Marx y expresó la opinión de que, vamos, elogió el trabajo de Marx, diciendo que era, pues, bueno, que, magnífico, ¿no? Y yo no voy a decir eso. Yo, es más, voy a defender aquí que los textos de Marx sobre la España del siglo XIX y los que hace desde el reinado de Carlos I hasta ese mismo siglo XIX, pues son leyenda negra. Son leyenda negra. Leyenda negra que depende, pues sí, de sus lecturas, pero de las lecturas que hace, ¿no?, de otros autores que son negro legendarios, pero que estos autores ya no son leídos y sin embargo el que es leído es más. O sea que es más negro legendario que los autores que son su fuente. O sea que, bueno, no se ha ido nadie de aquí después de decir esto y supongo que si alguien lo está viendo porque va a estar grabado dentro de un poco habrá bastantes que igual les interesa ver el vídeo porque trata de Marx y al haber dicho yo lo que acabo de decir igual dejan de verlo, ¿no?, y ponen directamente la marca del dedo para abajo y dices, pues estupendo, ¿eh? Les ahorro el tiempo y ya lo pueden dejar de escuchar. Bien, bueno, vamos a retomar. Después de hacer este homenaje a mi amigo Fernando porque quería que fuera un homenaje y aunque no esté de acuerdo en cosas que él dijo, pero así éramos, ¿eh? Fernando era así, era un filósofo en el sentido de la verdadera filosofía. Era un filósofo crítico y se podía discutir con él y cuando no había acuerdo, pues se discutía fuerte. Y, bien, pues eso, vale como homenaje. Bien, retomamos la frase que hemos dicho al principio, ¿no? La repito, habéis de saber, señor, que el reino es más que un servidor retribuido de la nación. Cuando yo leí por primera vez esta frase en este libro de Marx, en uno como este, pues la verdad es que no le presté mucha... no me llamó la atención. No me llamó la atención porque yo la leí el año 1986. Y la leí en un libro como este que yo me compré en Berlín ese mismo año, en 1986. Yo estaba en Berlín en una escuela de cuadros. Yo era del Partido Comunista de Ignacio Gallego, ¿eh? El PC Punto, todavía no se llamaba PCPE. Yo creo que todavía no habían perdido el juicio con el PCE y cuando pierden el juicio para quedarse con la E, los de Ignacio Gallego, los míos, ¿no?, en aquel tiempo, pues ellos se llamaban PC Punto por eso, ¿no? Vamos a ver si le ganemos la E. Pero como no ganaron, pues se pusieron de los pueblos de España, ¿no? Bueno, pues a mí este partido me llevó a que me preparara como un cuadro del partido, como un dirigente del partido, me llevó a la RDA en el año 1986. Y cuando fui a Berlín, pues estaba al lado de Berlín, la escuela de cuadros. Estaba en Van Lich, en la escuela Wilhelm Peek. Wilhelm Peek fue el primer presidente de la RDA. El segundo fue Honecker, no hubo más. Bueno, Egon Krensch. Fue durante un pequeño periodo de tiempo. Mientras metieron a Honecker a la cárcel, en el año 90, hubo un tercer presidente de la RDA. Bueno, a lo que vamos, la escuela de cuadros se llamaba Wilhelm Peek. Yo fui a Berlín y entré en una librería, una librería que igual ustedes han visto, porque hace unos años hubo una serie de películas muy famosas sobre aquel momento de la caída de la RDA. Y quizá vieran, Goodbye Lenin, la vio alguno de ustedes, sí, verdad, pero no es esa. La película que les quiero recordar es La vida de los otros. En la carácter de la película apareció un señor con unos cascos, porque era un policía de la RDA, un policía de la Stasi, que vigilaba, que hacía escuchas telefónicas. Entonces, en la película, si lo recuerdan, la que lo han visto, pues al final se da cuenta de que al que está escuchando es un buen tipo, era un escritor de novelas, de teatro. Y al pasarse al enemigo, por así decir, tuvo que salir de la policía, lo echaron, bueno, cayó el muro de Berlín, y de ser un policía, pues, prestigioso. El final de la película es que está dedicado a la limpieza de Berlín. Es un barrendero. Este señor que está escuchando es un barrendero y en una librería de Berlín está viendo unos libros del señor que estaba escuchando, ¿no?, del señor, del escritor de teatro. Bueno, pues esa librería, al final de la película, se aleja la cámara y es una gran cristalera y es la librería donde yo me compré La Revolución en España, el año 1986. En el año 1986, la mitad de la librería estaba llena de libros de Marx, de Lenin, de todos estos, ¿no? Y allí me compré dos, además. Uno me lo compré yo y otro se lo compré a mi hermano. No es este, porque este es el de la primera edición, diferente a otras anteriores, es de 1974. La que me compré yo era de 1978. Y estuve en el 86 y salió otra reedición del año 80. Pero bueno, eso es lo de Melas. El caso es que los que estaban allí eran los del 78. Y, bueno, lo que les decía, que cuando leí la frase en este libro que yo me compré en la RDA, lo que he contado ahora parece que no tiene nada que ver, pero tiene que ver, ¿eh? Luego volveré a las escuelas de cuadros porque es interesante. Esto me sirve, luego volveré a coger el hilo de lo que les he contado antes. Pues no me llamó la atención, ¿no? Eso de que fuera un servidor retribuido de la nación. ¿Cuándo me empezó a llamar la atención? Bueno, pues me empezó a llamar la atención muchos años después, cuando Gustavo Bueno escribió el texto de España frente a Europa y, bueno, y dio bastantes conferencias sobre el tema de España, la del año 78, la del 2005, el 2007, donde trató, pues, todos estos temas. Y... Uy, tengo que coger aquí unas cosas. Y, claro, no me cuadraba, perdón, que Carlos Mars escribiera... que hubieran podido decir eso, hubieran podido decir una cosa como la que yo estaba leyendo, ¿no? Los nobles de Castilla, ¿por qué decían nación? No me cuadraba, no me cuadraba en absoluto. Estamos en el año, pues, en el año, no sé, el 2010 o 2012, cuando fue Fernando López Lazo a hablar a Carras Cosa, yo fui a hablar sobre... también, ¿no? Hablábamos Fernando y yo, yo hablaba sobre la cuestión nacional en Lenin y en Stalin, y ahí es cuando empecé a investigar sobre este tema, ¿no? Busqué en Talavera, en Talavera hay una biblioteca y no hay grandes enciclopedias antiguas, bueno, había unas cuantas, en todas las que busqué, pues, no encontré la frase. La frase de las Cortes de Cádiz, yo no la encontré por ningún sitio. Encontré un libro de un especialista, ¿no? que es bastante conocido, ¿eh? Se llama Alfred Kohler y en absoluto no aparecía, la frase de los castellanos no aparecía por ninguna. En unos textos de historia de España, de un académico de la historia que se llama Antonio Domínguez Ortiz, tampoco estaba la frase, tampoco estaba la frase de los cortesanos, de los miembros de las Cortes de Cádiz, quiero decir, había algo que se acercaba, que se acercaba concretamente, les leo lo que allí pude extraer, que el monarca acudiese cuanto antes a hacerse cargo de sus reinos, a fin de que fuesen bien gobernados y evitar que se pudiesen levantar bollicios, ¿no? En mi tierra, yo no soy de Talavera, soy de Zaragoza, se dice armar bollos, supongo que esa era la misma raíz, ¿no? Los bollicios. También encontré en la historia de España grande de Ramón Menéndez Pidal, encontré también algo que se asemejaba, pero desde luego que la frase tampoco la encontré. Yo no encontré esa frase tampoco en Menéndez Pidal. En Menéndez Pidal encontré esto. Y si para la defensa de esto fuesen necesarias nuestras personas y haciendas, las ponemos. Pues este reino, está refiriéndose a Castilla, esto lo dicen los de las Cortes de Cádiz al rey, este reino es la llave principal de estos reinos. Está hablando de Castilla, respecto de los otros reinos, de los otros reinos de la España, que desde los reyes católicos es una, pero que hay todavía, esa unificación no es formal, por así decir. Aquí España sería lo que envolvería esos reinos. Pero la frase que encontramos, por ejemplo, que es la cita buena que aparece en el Quijote, que es casi unos 80 años posterior, donde dice Sansón Carrasco a don Quijote, sois el espejo de la nación española. Aquí, esta, bueno, yo creo que considera que esta es la primera vez que aparece la palabra nación referida a España. Y es 80 años posterior al hecho de Carlos I en las Cortes de Castilla, en 1518. En las Cortes de Castilla no se dice nación. Yo no he encontrado nadie que lo diga. Bueno, sí lo he encontrado, ahora les digo dónde lo he encontrado. ¿Por qué Marx habla en esos términos? Bueno, pues antes de ir al texto donde Marx lo encuentra, antes de que mencione Marx, que España es una nación, una nación histórica, una nación envolvente, esto fue gracias a Tomás, que cuando vino hace unas semanas a Talavera, vino con la historia general de España del padre Juan de Mariana. Y allí encontramos, en el segundo tomo, pues no aparece la frase, la frase de los cortesanos tampoco aparece en el texto de Mariana, pero podemos encontrar una serie de, unas frases que ya dan razón de ser. Les leo, aunque está hablando del contexto, bien, dice, irritándose los españoles. Está hablando de los, de los que conforman las Cortes de Castilla, y Mariana les llama españoles. No les llama castellanos, no, no les llama españoles, que es, es distinto, ¿eh? Claro, es que con Carlos I están los flamencos, que están, pues, cabreadísimos los, los castellanos, y los aragones están, están muy cabreados, porque Carlos V les está dando cargos, prebendas, y Mariana les llama a los castellanos españoles, quizá porque tienen enfrente a los que no lo son, ¿eh? No porque sean aragoneses o de Granada, no, no, porque son flamencos, ¿eh? Vienen de, de los Países Bajos. Arrenglón seguido casi dice, grave injuria a la nación, a la nación de los españoles. Mariana, unos 20 años antes de Cervantes, está llamando, está diciendo que España es una nación. Aquí ya tenemos naciones, pero estamos a finales del siglo XVI, ¿eh? No estamos a principios del siglo XVI, la frase que he leído antes de Marx. Un poco más adelante, esta idea de nación, es la que Bueno define como histórica. Bueno, un poco después, señala a Zumel, que es el procurador de Burgos. Zumel ha tenido una bronca monumental, con el que, ha tomado el papel del fallecido Cervantes, Cisneros. Cisneros era el que, el que había estado de regente, antes de que llegara Carlos, porque Juana, la reina Juana, pues no está para reinar, y entonces, las funciones las cumple, el cardenal Cisneros, muere, y le da el cargo, a, un tipo que, no me acuerdo ahora cómo se llama, ¿eh? Joder, lo tenía, lo tengo por ahí apuntar, luego, Sauvaje, Sauvaje se llama, ¿eh? Juan de Sauvaje. Y este Juan de Sauvaje, tiene una bronca monumental, con el procurador de Burgos, que, que se llama Zumel, ¿no? Y, la frase que recoge Mariana, es, refiriéndose a Zumel, le llama, defensor de los españoles, no, defensor de los derechos de la nación. Otra vez, en, en muy pocas líneas, vuelve a decir, que España es una nación, y esto lo dice Mariana. Mariana, en su, en su libro, en su historia de España, de finales del siglo XVI. Bien, a lo que íbamos. ¿De dónde saca Marx? Porque Marx no ha leído a Mariana, ¿eh? No, 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 no ha leído a Mariana. Y, Marx lee una serie de autores, ¿eh? Pues, que tienen una característica común, como les he dicho antes, ¿no? Los autores que leen Mariana, pues, son Manuel Marliani, el señor de Marliani, lee a Soutley, lee a Hughes, y también a autores españoles, ¿no? Como Torreno. Bueno, sobre todo, estos quizás sean los que, los que más anotaciones tiene Marx, pues, para, de cara a, a, a elaborar una serie de artículos, ¿eh? Que escribe, para justificar, o para tratar de entender, lo que está sucediendo en la España de 1850, ¿eh? Marx escribe una serie de artículos, que los publican en el New York Daily Tribune, y, y son el recorrido, por toda la España, moderna, ¿eh? Desde Carlos I, hasta 1950. Bueno, pues, para, para estudiar, a estos autores, pues, aparte de que, ha estudiado español, para leer directamente a Torreno, para leer a Marliani, quizá no le haga falta estudiar español, porque yo creo que no lea a Marliani en español. A ver, el texto de Marliani, que trabaja, que lee Marx, es este. Este libro. Este libro que es de 1840. Bueno, este libro es, está en español, pero yo creo que, el que lee Marx no es el español, porque, porque no es literal lo que pone. La cita que les he leído antes, no es literal de este texto. Este texto lo escribe Manuel de Marliani, en 1840, y lo traduce, ese mismo año, Historia política, de la España moderna, por el señor de Marliani, puesta en castellano, por el traductor de la historia de España, de Romey. La historia de España de Romey, es también del mismo año, y lo traduce, el señor Bergenes. Aquí, no dice, no dice Bernes, porque resulta que es la imprenta que lo hace. En el libro de Romey, sí pone el nombre, traducido por, por el señor Bernes. Aquí pone solo, que es el, igual no quiere repetir, que sea él el editor, y dice, pues por el mismo que ha escrito la de Romey. Romey es otro autor francés. Marliani escribe la historia de España en francés, y la traduce directamente, este editor, al español. y el año 1842, esto es de 1840, la reedita en Bélgica, también en francés, y yo creo que Marx la lee en francés, y por eso hay alguna variación, no es literal lo que había escrito Marliani. Voy a leerles lo que ponen, nada más empezar, es en la página 21, porque Marliani empieza por Carlos V. Vamos a ver, en 1840, pero se niegan las cortes a admitir, esto es de aquí, de Marliani, de la página 21, los comisionados, y notificar al príncipe, que no se le reconocerá por rey, si no acude personalmente, a jurar su acatamiento, a las leyes del país. Marliani en 1840, habla de país. Luego, le llama Carlos V, sin embargo, el año 1518, no existe Carlos V, es Carlos I, porque esto está sucediendo, a principio del mes de febrero, si no me confundo, en 1518, y cuando Maximiliano está vivo, Maximiliano se muere en diciembre de ese año, y Carlos I, será V de Alemania, pues allá por junio del año siguiente, en 1519, o sea que todavía no es Carlos V, acento, bueno, es un error que comete Marliani, y dice esto Marliani, en aquellas cortes fue, el despido de todo acento, de la libertad agonizante, dos puntos, y aquí viene la frase, tened presente señor, dijeron al príncipe engreído, que el rey es el asalariado de la nación, casi es literal, pero no es la misma frase, porque quizá, yo creo que lo está sacado de Marliani, pero está sacado de Marliani en francés, entonces Marliani la traduce, y es la que nos pone, en su primer artículo, sobre la historia de España, la traduce directamente al español, porque, bueno, sobre todo el texto de este libro de Marliani, y de otros también, Marliani llega a, a escribir cinco cuadernos, cinco cuadernos de anotaciones, a partir de los cuales, escribirá, nueve artículos, que irá publicando el New York Daily Tribune, entre, me parece que es mayo del 54, y seis meses, hasta el principio de 1855, a lo largo de ocho meses, se escribe ocho artículos, luego, el noveno está un poco desplazado, tarda unos meses el noveno, y el noveno tarda mucho a publicarse en español, eso es verdad, el primero que publica el artículo noveno, es Rivas, la edición de Rivas, en 1998, en las anteriores ediciones no aparece, el noveno artículo, bien, Marx también dice, que, que Carlos volvía de Alemania, y que va, y que llega a Valladolid, es un error, es un error, porque, Marx no se, no se, no se percata de que, cuando llega a Valladolid, viene directamente desde Flandes, y, y no es emperador, es rey, bueno, rey, todavía no, no ha jurado ante Castilla, pero como Juana la Loca, está en las condiciones que está, los castellanos, necesitan, alguien, necesitan un rey, ¿no?, un rey que funcione, bueno, Juana no dejó de ser reina, nunca, de Castilla, durante, hasta que murió, los reyes, los reyes eran Juana, la madre y el hijo, pero vamos, tenía, tenía que haber un rey, ¿no?, las aclaraciones a lo que acabo de decir, que, que no viene de Alemania, y que, y que no es emperador todavía, las hace, muy bien, el que comenta, la primera edición, de los textos de Marx, esta es la traducción de Andrés Nin, en 1929, la primera vez que se publican, en España como libro, los textos de Marx, en este libro de Santiago Hermesilla, del cual vamos a hablar luego, un rato, aparece el traductor, de los textos de Marx, este es Andrés Nin, comunista, anarquista, pues que, allá para, el año 37, Stalin, lo manda a liquidar, lo deshaya en vivo, al pobre Andrés Nin, por orden de, el zar, digo, del zar de, de Stalin, que me he confundido, bien, lo que, les preocupaba a los castellanos, sobre todo, pues era, como ya hemos dicho, pues eso, que el rey, el rey de España, fuera un rey, que privilegiara, a los, a los extranjeros, y querían que fuera, un rey de España, y que la nobleza, pues no, perdiera sus derechos, esto lo digo, pues porque, vamos a ver, a lo largo de, de la exposición, que, las, la, 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 la teoría de Marx, los escritos que hace Marx, van a ser una, una justificación, de su propia visión del mundo, ¿no? De que lo que está pasando en España, pues es un, algo que, está ordenado, por así decir, por la, por la dialéctica de clases, por la lucha de clases, y que, el sujeto revolucionario, pues, es, la clase desposeída, ¿no? Que, en muchos aspectos, pues es, el pueblo, le llama, el pueblo, además, esta clase desposeída, en, en un momento determinado, antes de, pues de que, en España, viniera el absolutismo, ¿no? Después de los reyes católicos, pues, era un pueblo que, era gente que vivía, en libertad, algo que, hemos leído en Marliani, antes, hemos leído, que, en, en aquel momento, con Carlos V, eh, se pierde, el acento de la libertad, la libertad agonizante, lo que no sabemos, es, qué libertad es esta, de la que habla Marliani, Marliani, ¿no? Ni, ni de la que habla Marx, ¿no? Pues, porque, eh, qué, qué libertad podían tener, los, los campesinos, en el siglo XIV, XV, que, tenían dificultades, pues, para comer todos los días, y es lo que, dijo Lenin, ¿no? El año, 20, cuando fue, Siner de los Ríos, y le preguntó, ¿y cuándo van a, a tener libertades, los rusos, que es por la que la menciona, y que hemos visto, que la tiene Marliani, es una idea de nación, pues, que no tiene ningún sentido, en la época, en la que la están mencionando, ¿no? ¿Cuándo tiene sentido la idea de nación que están, que están expresando, tanto Marliani como Marx? Pues, tiene sentido, pues, solo después de la Revolución Francesa, o, o, en las Cortes de Cádiz, ¿no? Donde, se está señalando que, hay una soberanía de la nación, una soberanía popular, pero, en el momento, en el que lo dice Marliani, pues, esa nación, no, no tiene ningún sentido, o sea, puede tener sentido eso, si pensamos que, que ha existido desde siempre, y que con el devenir de la historia, pues, entonces, en un momento determinado, esto es, hablando desde el materialismo histórico, ¿no? Entonces, pues, la nación, pues, se organizará, las sociedades humanas, se organizarán en naciones, igual que, en un momento posterior, el Estado dejará de estar, ¿eh? Y, y esa desaparición del Estado, se puede rastrear, aunque no haya desaparecido todavía, pues, porque, porque se deduce, se deduce de una ley de la historia, que Marx está convencido, de que, de que es la que va a suceder, hombre, cuando Marx, está escribiendo, ya hay naciones políticas, pero, si Marx, tuviera que hablar, desde el siglo XIV, él ya podría deducir la nación política, igual que deduce, la, la extinción del Estado, pues, porque, el recorrido de la historia en Marx, es un recorrido deductivo, ¿eh? La nación surge, pues, de lo que ha sucedido antes, de los hechos de los hombres antes, igual que los teoremas surgen de los axiomas, ¿eh? Es una ley histórica, ¿eh? Entonces, la idea de nación, aunque no se haya dado de hecho, sin embargo, está desde siempre, pues, como están todas las verdades de la geometría, en la geometría. Bien, para, para aclarar un poco, para que ustedes sepan de que la mayor parte de ustedes saben de qué estoy hablando, ¿no? Cuando les digo que Gustavo Bueno habla de nación política y nación histórica, nación envolvente. Cuando, en Carrascosa de la Sierra, traté la cuestión de la, la cuestión nacional en Lenin y en Stalin, yo hice un cuadro, un cuadro con, con la, con las explicaciones que Gustavo Bueno da del origen de la idea de nación. ¿eh? Hice un cuadro, pues, para dar, darlo al público, y a mí ya se me había olvidado que este cuadro lo había hecho hace seis o siete años, pero hace unos meses, Pedro Insua habló en el centro riojano de Madrid de cuestiones que tenían que ver con España y lo sacó a la luz. Me escribió un correo y me dice, voy a utilizar el cuadro que hiciste, donde se dan los especies y los géneros, ¿no?, de nación y que nos diste en Carrascosa, pues, para repartirlos. Y, no, se me había olvidado, ¿no? Entonces, lo he recuperado, he recuperado el cuadro que hice hace seis meses, que no es mío, son las ideas de bueno, lo que pasa es que están resumidas y organizadas en un cuadro en el que están las tres acepciones de nación biológica, que podríamos decir que hay la nación, pues, no tenemos ningún problema para entenderlo, porque es el concepto de nación, está describiendo fenómenos, ¿no? Cuando utilizamos nación, ha nacido un diente, por ejemplo, entonces, está describiendo perfectamente algo que tenemos ante los ojos. Cuando se habla de nación étnica, pues, ya la cosa ya no está tan clara, ¿no? Está claro que uno nazca, pues, si va, están los de Burgos, en un ejército, o vienen los de Burgos, o vienen los de Zamora, pues, sí, estos vienen de Burgos y los distinguimos de los de Zamora, porque unos van de verde y otros van de amarillo, ¿no? Pero igual los de Zamora, uno tiene la madre judía. Entonces, en nación étnica, ya la cosa, pues, está claro, pero igual no es tan distinto, o su madre es de Zamora. Los conceptos que son perfectamente claros y distintos, en un momento de nación, se empiezan a desdibujar, pero ya cuando llegamos al tercer momento, al de nación política, ya casi podemos decir que estamos ya en la idea de nación, ya no hay concepto que valga. La nación la definen en la Revolución Francesa, pues eso, pues como soberanía del pueblo, o soberanía de la nación, pero la cosa no es clara y distinta, ¿no? Podríamos hablar de un concepto borroso, ¿no? De nación. Y yo, si quieren, se lo paso, porque he traído fotocopias. Aquí la tengo en colores, el primer momento de cada uno de los géneros, estaría en gris, el segundo en amarillo, y el tercero en azul, el tercero solo tiene dos momentos, ¿eh? Porque solo está la nación política y la nación fragmentaria. Pues, supongo que llegar ahí, si no es igual, gracias, ¿eh? Bien, la idea de nación que que Marx quiere expresar, expresa en su su escrito, ¿eh? Como que le dicen los cortesanos a Carlos I, pues, nosotros, desde lo que nos ha enseñado Gustavo Bueno, la podemos entender como histórica, pero yo no estoy seguro en absoluto de que Marx tuviera una idea de lo que es la nación histórica. Si utiliza el término nación, es porque está pensando solo en la nación política, y utilizarlo en ese contexto es totalmente extemporáneo, está fuera de lugar, está totalmente fuera de lugar. Por otro lado, no tiene nada que ver la nación política que surge en la Francia de finales del siglo XVIII con la nación política que va a surgir en la España de unos años después, la expresada en la Constitución de Cádiz de 1812. ¿Por qué no tienen nada que ver? Pues porque las tradiciones a partir de las cuales se llega a concluir que tiene que ser la nación soberana son dos tradiciones totalmente reluctantes, diferentes. Que haya habido conexiones, pues bueno, pues sí que habrá podido haber conexiones, pero son muy diferentes. La tradición que lleva a expresar en Francia o en Inglaterra el hecho de que se hayan organizado como una nación política, o sea, que han arrebatado el poder al soberano absoluto, pues no tiene nada que ver con que en Cádiz la soberanía en vez de estar en el rey que está en Bayona en ese momento, esté en el pueblo, en el pueblo. Un pueblo que es un pueblo universal, porque el pueblo que tiene la soberanía española es tanto los que están en España, una España que en ese momento está pues tomada, ¿no?, por los franceses, pero también en América. Los españoles, los americanos de Hispanoamérica son también españoles. Bueno, ¿cuáles son estas dos tradiciones? Por un lado está la tradición pues que se consolidará en la Revolución Francesa, desde luego, pero también podríamos decir que es la que organizará la Inglaterra de 1688, la Inglaterra con el rey ya en sentido pues de soberanía pues parecido al rey actual de España, ¿no? En 1688 quitan al hijo, a Eduardo II, los liberales, y le dan el reinado a Guillermo de Oranje y Guillermo de Oranje dice, vale, yo soy el rey pero vosotros sois los que hacéis las leyes, los que tenéis los que las ejecutáis, el gobierno es vuestro, no es mío, yo ya soy solo un rey que soy pues el representante de la nación, un rey en el sentido de las actuales democracias, ¿no? esto es lo que surge en la Inglaterra de 1688 que tiene antecedentes, tiene antecedentes porque en 1650 lo que consiguen los Cromwell y sus puritanos es algo parecido, le cortan la cabeza a Carlos, al rey Carlos, al padre del rey luego que le pondrán los oranjistas, le cortan la cabeza y los que están con Cromwell, bueno aquí merece la pena pararse un poco, ¿no? porque los que están apoyando a Cromwell, los niveladores que les llamaban, los levelers, eran pues puritanos, protestantes puritanos y los que apoyaban al rey, a Carlos, eran protestantes presbiterianos y llama un tanto la atención este aspecto, ¿no? Los presbiterianos en la época de Felipe II en 1550 y en 1567 concretamente hay un texto de John Knox, John Knox es el jefe de los presbiterianos escoceses, donde justifican que hay que echar del trono a María Estuardo porque María Estuardo no tiene derecho a gobernar, a ella no le viene el derecho a gobernar de Dios, porque el derecho a gobernar, esto lo extraen los presbiterianos, son neocalvinistas, estos, los seguidores de nos, dicen que los traen de la Biblia, de la Biblia sale que Dios pues les da el derecho a ellos que son iguales, los presbiteri, quiere decir que son los iguales, los que son iguales y los presbiteri serían los que elegirían a su monarca, o sea que el monarca no tiene derecho divino a gobernar, sino que son ellos los que tienen el derecho a gobernar, algo que recordará muchísimo y esto es bastante antes porque el texto de Hobbes pues es 20 años posterior, el texto Leviatán, podríamos decir que es el primer pactista, pero 20 años antes están diciendo los presbiterianos algo que tomará Hobbes pues para pues para justificar el derecho a gobernar ya no divino, ya no divino porque los presbiterianos es un derecho divino todavía, muy parecido al de los jesuitas españoles a lo que había dicho ya santo Tomás pero yo no creo que los presbiterianos leyeran a santo Tomás pues porque en general la teología que se hace en el norte de Europa es bastante cutre no es muy no es una teología muy profunda y además es reluctante a lo que a la filosofía ya la teología que se está haciendo en Roma y en España o sea que tenemos ahí un momento anterior a los bueno puede ser que estuvieran influenciados pues por lo que me hizo ver Tomás ¿no? que sucede en el siglo XIII en el siglo XIV en el siglo XIV con Luis IV de Baviera claro Luis IV de Baviera es apoyado por dos importantes filósofos que son Guillermo de Ocam y Marsilio de Padua Luis de Baviera pues se enfrenta al segundo de los papas de Aviñón quizá al papo más famoso de Aviñón quitando el papa Luna claro pero ese es el último que además se va de Aviñón ¿no? y se vendrá para España a Peñíscola y seguro que lo saben ustedes el segundo papa de Aviñón es Juan XXII ¿eh? es comulga a Guillermo de Ocam bueno es comulga a Luis IV de Baviera pero el caso es que Luis IV de Baviera pues entra en Roma y y nombra un papa ¿eh? me parece que ¿cómo se llama? bueno nombra un papa que luego será el primer antipapa italiano ahora no recuerdo cuál es el nombre de este papa es un cuarto ¿Calisto IV? no Clemente no, Calisto yo creo que es Calisto IV puede ser ¿eh? pero Clemente Clemente no me suena Clemente es el primer papa de Aviñón bueno y ¿a quién ponen de cabeza de teórico? pues Luis de Baviera pone a Marsilio de Padua lo pone ahí de jefe en Roma el que corta Alba Calao bueno pues Marsilio de Padua igual que Guillermo de Ocam pues se puede decir que están en el origen de los pactistas los pactistas que van a influir en Cromwell y en y en los liberales que ponen a Guillermo de Orange pero tampoco podemos olvidar esta tradición de los presbiterianos los presbiterianos escoceses porque aunque en Escocia están apoyando bueno piden ayuda a la reina virgen para que eche a María Estuardo a Isabel I para que eche a María Estuardo ahí están diciendo que el reino tiene derecho divino a gobernar y estamos en 1567 y sin embargo 100 años después en Inglaterra estos presbiterianos están apoyando el derecho divino de Carlos el rey Carlos y los que dicen que no tiene derecho divino a gobernar no son los presbiterianos sino los puritanos los puritanos que habían tenido una situación muy delicada en Inglaterra unos pocos años antes se habían tenido que ir un montón a hacer las Américas pero bueno en Inglaterra consiguen rehacerse y al final pues les ganan la partida a los presbiterianos porque los que apoyan a Cromwell son estos son estos puritanos lo que hace Cromwell con los católicos bueno es otro tema los católicos lo pasan bastante mal bien por un lado están por tanto este origen pactista vamos a llamar contractualista de lo que va a ser la soberanía nacional expresada en la revolución francesa quizá tendríamos también el antecedente de Estados Unidos en 1776 aunque ahí creo que no se nombra soberanía nacional ni siquiera en Inglaterra donde se nombra y se define es en la revolución francesa y este pacto este pacto pues tiene unas características muy diferentes al pacto si se le podría llamar así que de la tradición escolástica española la tradición escolástica española pues es muy diferente la tradición escolástica española aparte de Santo Tomás es teológica porque claro los pactistas pues como Hobbes John Locke que es el que escribe los dos tratados del gobierno para justificar a los Huys de 1688 y posteriormente Rousseau claro Jean-Jacques Rousseau que se puede decir que es el alma el alma mater de la revolución francesa la tradición de Santo Tomás es una tradición que viene a expresar que pues lo que luego Mariana justificaría con 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 argumentos muy potentes de que el rey tiene que ser un rey justo pues porque el rey si no es justo pues no Santo Tomás nunca dice que lo puedan deponer o que no lo puedan deponer pero lo que sí está claro en los textos de Santo Tomás es que el derecho de gobernar del rey no es directo desde Dios sino que viene a través de los iguales de los hijos de Dios podríamos decir el pueblo esto es lo que va a repetir el padre Juan de Mariana y otros jesuitas pues como como Suárez en la tradición española pero no olvidemos también la la italiana de Belarmino Belarmino también va a ser un defensor de del derecho a gobernar del pueblo y esta es la tradición que en España va a consolidarse en 1812 y que va a ser la justificación de que se señale en el artículo quinto si no me confundo que son los españoles los que tienen la soberanía que la soberanía es nacional en el artículo quinto incluso dentro de esta misma tradición no no hay hay diferentes puntos de vista por un lado está el punto de vista de Martínez Marina esto lo cuenta muy bien bueno en en el mito de la derecha no están las las tesis de Marina que Martínez Marina que se enfrentan a las de Jovellanos Jovellanos viene de una tradición donde la relevancia la va a tener la persona del rey la persona del rey mientras que la tradición de Martínez Marina la de Mariana no está en el rey sino en la propia institución además esto le preocupa mucho a Mariana y por eso escribe es un texto famoso sobre el reino de reggae y la institución real lo que tiene que hacer el rey es educarse pues porque tiene una responsabilidad mayor que tiene cualquier otro español y la del rey español la más importante de Europa porque España es el centro de Europa el centro del mundo cuando está escribiendo esa Mariana bueno pues estas dos tendencias no tienen que ver con la tendencia pactista de los ingleses y franceses de los racionalistas por así decir es una tradición teológica que además el pacto el pacto porque en los dos podemos hablar de un pacto bueno así lo señala el pacto de los racionalistas y de los protestantes está hecho desde el individualismo están considerado que los hombres que son iguales que son como los átomos pues deciden sacar un átomo del conjunto y decir que es el rey pero que eran iguales es un pacto entre que no son reales no existen ese individuo átomo no ha existido ni existirá nunca o sea es otra idea metafísica como decíamos antes la idea de libertad o la idea de naciones están jugando con términos absolutamente metafísicos mientras que la tradición española es una tradición que está hablando de lo que hay porque si hay un pacto entre el rey y los súbditos pues es un contrato entre gente que está ahí gente que anda que come no es una idea de no es un rey metafísico ni unos súbditos metafísicos no, no son los de antes está hablando de los contratos habituales de los contratos habituales la tradición española por tanto es una tradición materialista vamos a decir bien bueno ya he sacado aquí varias ediciones de los textos de Marx sobre España y merece la pena abundar un poco en ellos antes he sacado este libro gordo y ahora que lo he visto este libro es de 1800 es de la historia de España hispanoamericana el diccionario enciclopédico hispanoamericano y aquí también se habla de nación no está la frase no está la frase la frase que Marx considero que saca de Marliani los castellanos no dicen en absoluto que somos una nación pero se habla de nación se habla de nación igual en los términos que habla nación Mariana habla de de la nación pero vamos que la frase no está aquí tampoco no está me he entretenido antes en buscar algún libro en otras enciclopedias y es que no está en ninguna la frase famosa de las cortes de Castilla yo solo la he encontrado en Manuel de Marliani como les he dicho antes y cuando hablan de nación tanto Marliani como Marx perdonen que me repita están hablando de una idea metafísica de nación no saben lo que están diciendo sin embargo Mariana si sabe lo que está diciendo y si aquí lo pone yo creo que es porque está diciendo algo muy parecido a lo que decía Mariana los españoles ya son el imperio es la idea de nación histórica una nación que ya ha envuelto esos reinos y es nación porque es imperio que lleva ya mil años pegándose cuando se dice esta frase en 1500 España lleva 700 años en guerra y continúa otros 500 años más en guerra y por eso es el imperio que está a la cabeza porque no deja la guerra no para de estar en guerra en España llevamos solo 200 años en paz toda la vida y ese estar en guerra durante más de mil años es lo que hace que España estude a la cabeza del mundo no sé si vamos me parece a mí ¿cuándo he dejado España de estar en guerra? para mantenerse en la cabeza de la historia universal tenía que estar en guerra constante bueno las ediciones de los textos de Marx son es muy interesante es muy interesante les he hablado ya de la edición de NIN la edición de NIN tiene 85 notas a pie de página todas ellas que no tienen desperdicio la edición de NIN NIN es el traductor te dejo las gafas y las notas a pie de página las hace otro otro señor que se llama Genaro Artiles que también es comunista me pasó Gustavo una página web donde encontré que era un bibliotecario que se tuvo que exiliar ya no me acuerdo donde se exilió y la verdad que es los fallos que hay sobre todo en los artículos históricos de Marx los nueve famosos artículos del 54 al 55 donde va explicando va dando va tratando de buscar la justificación de qué es lo que está pasando en la España de 1850 cómo es posible que haya una revolución en el sentido que se está dando en los años 50 y entonces rastrea y eso trata de buscar la justificación en la reacción que tiene siempre dice el pueblo es el pueblo pero cuando dice pueblo está diciendo los oprimidos los oprimidos de España la reacción de los oprimidos de España frente al absolutismo que se está consolidando después de Fernando el Católico desde Carlos I hasta el siglo XIX estos estos errores de Marx porque aquí solo aparecen los ocho artículos de los nueve artículos sobre la historia de España aquí solo aparecen ocho de los nueve ya les he dicho que el noveno solo está en este texto de Rivas y luego un artículo de Marx también sobre Espartero de 1800 bueno lo que sucede cuando se hace la vicalvarada pues traen a Espartero pues para que sea el que mande en España incluso le ofrecen ser rey a Espartero la verdad es que la figura de Espartero es una figura pues bastante interesante bien este texto de Nín del XXIX no se vuelve a reeditar no se vuelve a reeditar hasta 1960 el texto es de la editorial Zenit el del XXIX la del Venceslao Roces y el texto del 60 no lo tengo no tengo el texto del 60 es la primera edición hecha por Manuel Sacristán la del 60 incluso la tengo la tengo en casa pero no lo he traído aquí la traducción es de Sacristán pero con otro nombre con pseudónimo en vez de poner que lo traduce Manuel Sacristán pone que lo traduce Manuel Entensa y de las notas de Genaro Artiles no queda nada las ha anulado no le parece que sean interesantes y además da unos porqués que la verdad es que es una pena los porqués que da y luego no hace ninguna nota no hace ninguna nota vamos a ver este sería la edición de la edición de de Sacristán la primera edición de Sacristán desde los años 60 con otro nombre luego tiene una reedición en el 66 que no hay ninguna variación las tengo en casa no hay ninguna variación quita todas las notas de Genaro Artiles no las tiene en consideración y si hay unas pocas notas en la edición de de Sacristán es para decir en francés en lo original en español en lo original o sea no hace ninguna nota a pie de página Sacristán no hace ninguna nota plantea los textos de Marx unos cuantos más aparte de los que de Artiles hay una serie de artículos que tienen que ver con los sucesos del 50 los sucesos en España lo que vendrá a llamar se tendrá se tendrá considerado como la cuarta revolución cuando Marx nos cuenta en los nueve famosos artículos históricos el periodo de la constitución de Cádiz sería considerado un primer periodo revolucionario del siglo XIX cuando unos años después vuelve Fernando VII anula la constitución de Cádiz pues en 1920 se levanta riego y Fernando VII tiene que volver a tiene que firmar la jurar la constitución de Cádiz sería un segundo periodo revolucionario luego hay un tercer periodo revolucionario que no hace mucha mención de ella Marx en los textos que sería la época de 1830 al 43 y luego el cuarto periodo revolucionario que estudia Marx es el que está en vivo y en directo la bicalvarada y los sucesos que hay a partir de 1954 55 56 del 54 al 56 en esos dos años y aquí pues Sacristán pues añade estos artículos que está escribiendo Marx no solo los 8 de la historia sino los artículos de los años 50 como les digo no hace ninguna aclaración histórica lo da por bueno todo lo que allí afirma Marx lo da por bueno aunque Genaro Artiles en el 29 ya viera pues que Marx había cometido errores históricos pues de de peso ¿no? la justificación que da Sacristán de de por qué por qué esto le parece una edición mala es la siguiente no considera la edición anterior pues que para Sacristán tiene deficiencias pero las deficiencias están debidas a un ingenuo patriotismo o sea considera que de Ninn no creo que lo diga porque Ninn lo que hace es traducir los textos de Marx el patriotismo será de Genaro Artiles pues que está tratando de aclarar cosas que Marx las expresa mal están mal expresadas por Marx ya señalaremos alguna de ellas bien las ediciones de Ariel que son todas las de Sacristán son las que les he comentado las del 60 del 66 y del 70 esta es la del 66 si no me confundo la de 1966 bien paralelamente a las ediciones de Ariel de Sacristán publica la editorial Progreso de Moscú el año 1961 los textos de Marx sobre Engels los que yo me compré en Berlín para que yo me compré la edición de 1978 pero sale la primera edición de los textos sale en 1961 Rivas que menciona todas las ediciones que hay de estos textos señala que esa edición de 1961 tiene 222 páginas luego está esta que es la del 74 pero yo tengo otra edición que no es que es anterior a esta y no es de 1961 pero no sé de qué año es porque no pone el año no es la de 1961 porque si tiene razón Rivas y tiene 222 páginas no puede ser porque tiene 250 y tantas esa edición que yo tengo que será del 60 y algo y tiene 15 notas hechas por los soviéticos tiene 15 notas nada más que 15 notas pero esta otra que es del 74 que es la misma del 78 y puede que sea también la misma del 80 que se volvió a reeditar esas 15 primeras notas que yo tengo en esa edición anterior pasan a ser 124 notas esta edición tiene 124 notas ¿y qué dicen esas notas? bueno pues si Marx está tratando de justificar pues o de incardinar los sucesos de España en su ley de la historia pues los soviéticos lo que hacen es abundar en ella y si Marx está señalando pues que en cinco lugares pues que España es un imperio colonialista cosa que es falsa pues ellos abundan en ello pues si Marx afirma que España es colonialista en las notas al final porque están las notas al final pues España es colonialista si hay que decir que el pueblo es el revolucionario o el pueblo es el progresista y lo dices 20 veces Marx en las notas al final pues lo van a decir 10 o 12 veces más o sea es abundar en las mismas tesis del materialismo histórico de Marx abundar en ellas da relevancia a lo que puede ser el motor de la historia que va a ser pues los desposeídos en este caso el pueblo español que lo nombran en muchas ocasiones por ejemplo vamos a extraer algunas de las notas para que ustedes vean el tipo de argumentación la nota 34 solo mencionar este es el tipo de mensajes a ver está hablando del levantamiento de la obicalvarada hay un pronunciamiento el 28 de junio de 1854 el descontento cundió sobre todo entre las masas son las masas las que van a tomar las que van a hacer luego las cosas al ser disueltas las cortes o sea se disuelven las cortes y entonces las masas van a tomar el protagonismo O'Donnell y Dulce jefes del pronunciamiento se proponían derribar la dictadura de San Luis como sabrán ustedes San Luis es el 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 cargo no es el título que tiene Sartorius Sartorius es un español desde luego pero tiene origen polaco si no me confundo y es familia del Sartorius nuestro bueno ahora ya igual se ha muerto el Sartorius del PC de la transición está vivo Sartorius no le mata está vivo el Conde de San Luis y también debe ser familia la chica esta que fue novieta del rey que también había una familia una familia muy nombrada en España bueno es de San Luis pues están todos cabreados con él ya en esta época dice aquí la incorporación de las masas populares las masas populares a la lucha originó la revolución burguesa o sea lo que el desencadenante de la cuarta revolución española revolución burguesa por supuesto porque hay que derrocar al absolutismo los que hacen la revolución es el pueblo esto es lo que viene a decir Marx y lo que abunda en los soviéticos porque esto es una nota de los soviéticos esto que les estoy leyendo no lo dice Marx lo dicen los soviéticos nota 58 y siguen diciendo los soviéticos comentando lo que habían escrito pero la burguesía temerosa de la actividad de las amplias masas populares pasó al lado de la contrarrevolución lo que pasa siempre en las revoluciones así lo dicen siempre más como les da miedo a las clases medias y tal siempre se pasan al bando contrario son antirevolucionarias por así decir en la nota 36 poco después viene a decir más o menos lo mismo las aclaraciones de los soviéticos siempre son para abundar en este tipo de mensajes les leo solo una frase de la nota 36 nota soviética atemorizados por el desarrollo del movimiento popular las clases los liberales están atemorizados porque los que están cogiendo la batuta del movimiento son el pueblo las masas las clases populares bueno y luego la terminología si en la nota 70 la nota 70 mitad del libro más o menos se está refiriendo al periodo absolutista y utiliza la terminología pues de materialismo histórico reacción absolutista feudal o sea utiliza el término feudal cosa que en España no lo de feudalismo en España pues es bastante reluctante a la forma en la que se dio la edad media ¿no? el feudalismo europeo lo que pasa en España no sé si utilizar el término feudal está muy muy traído a cuento bueno la nota 69 no sé por qué ah en la nota 69 cada vez que hay que hablar de América se habla de las colonias constantemente las colonias españolas en España no ha habido colonias no las ha habido nunca dice esta nota en el siglo XIX España y sus colonias fueron divididas en 17 regiones militares al mando de capitanes generales bla 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 en la nota 58 esta también vuelve a hablar de las colonias y de otras cuestiones que están fuera de lugar en la nota 58 dice así los soviéticos según el artículo 4 de la constitución española de 1812 la población de las colonias de España exceptuando los negros luego hablamos de esto luego hablamos de esto que merece la pena tratarlo bueno y demás cosas los ciudadanos la población de las colonias obtenía la ciudadanía española bla 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 bueno y los mismos derechos políticos que los de España ¿no? los de la península haciendo ver que existía dice haciendo ver que existía una aparente igualdad de derechos esto es una barbaridad ¿eh? en las colonias y en la metrópoli los liberales españoles autores de la constitución intentaban obstaculizar la creciente guerra de independencia llamar guerra de independencia lo que pasa en América pues no igual que también llamar guerra de independencia lo que está pasando en España en 1808 no es ajustado a la realidad en relación a lo que pasa en América nos lo ha explicado muy bien Luis Carlos Martín Jiménez los americanos de allí no querían dejar de ser españoles no se querían independizar es más algunos se independizaron no de España sino que se independizaban de otros americanos o sea llamarle independencia a lo que está sucediendo en América pues en los años 20 del siglo XIX les llaman así pues los franceses o los ingleses pues porque les parece que es lo mismo que pasa en Norteamérica con los americanos pero no es lo mismo no tiene nada que ver la organización del imperio español con cómo se organizaron los ingleses y los holandeses en Estados Unidos no tiene nada que ver o sea que se están utilizando conceptos que tienen sentido pues en los sucesos eh de del occidente protestante eh y racionalista en en un contexto histórico que no tiene nada que ver eh muy diferente el de la España el de la España imperial que no tiene nada que ver con el tipo de imperio que hicieron estos ingleses bueno ya sabemos todos que el imperio español fue un imperio pues al estilo de los romanos ¿no? un imperio que hizo ciudades imprentas universidades un imperio que hizo España hizo una España cada vez más grande eh y no puso eso fábricas ni se dedicó a matar a todos los que vivían en otro sitio bien eh bueno que estoy estoy en la edición de de progreso en la edición de progreso pero no es la última edición de progreso simplemente me he parado en ella pues para ver que los soviéticos están en la misma línea de Mars en la misma línea de Mars pues tratando a España pues con los parámetros eh que no hay que tratarla ¿no? y además tratando a España pues como si negro legendariamente eh en eso apuntaremos más adelante después de 1980 que sería la última edición de progreso aparece en 1978 un bestseller porque esto yo creo que lo hicieron pues para vender un porrón ¿no? con un montón de fotografías con una edición así rústica pero con solapa muy bonita de Editorial Planeta para ganar dinero ¿no? vendieron a patadas este libro se vendió a patadas eh ya les digo con un montón de ilustraciones fotografías más completa que la edición de progreso en un sentido pues porque retoma pues todos los textos de de Sacristán alguno más añadido si no me confundo pero elimina unos textos muy interesantes que aparecen en la edición soviética que son todos los textos de Engels en los que comunica con la primera internacional española en los años 70 esos textos de Engels porque a Engels la primera internacional esto que tiene que ver con el en el cartel que ha hecho Gustavo pone que el pan germanismo Mars es el que está trayendo el pan germanismo a todos los lugares del mundo ¿no? bueno pues la primera internacional está desde Alemania el que está en Alemania es Mars y el encargado de que la primera internacional se desarrolle en España y en Italia también es Engels y Engels tiene un contacto pistolar constante pues con todos los marxistas españoles de los años 70 y está al día está al cabo de la calle y luego pues incluso expresa pues manda cartas informes a los distintos congresos de la primera internacional contando pues lo que está pasando en España en los años 70 ¿no? cómo se va desarrollando la primera internacional y las cortapisas que ponen pues los vacuninistas ¿no? los movimientos anarquistas bueno que lo que está describiendo Engels ahí podríamos decir vamos lo afirmo eh con taxativamente que Engels está hablando de un quinto periodo revolucionario un quinto periodo revolucionario que que Armesilla no se ha enterado no se ha enterado no ha debido leer la edición de Progreso eh porque es el primero que considera como si hubiera vamos él considera tres periodos más eh y uno es este este que está este de Engels que aparece en la edición soviética pues como si él él ha llegado a la conclusión de que luego hay tres más después de los demás bueno pues el primero de los suyos no se ha enterado de que ya está eh que ya lo tenía en consideración Federico Engels que era el protagonista además bien estábamos con la edición de Planeta bueno de esto se han vendido un porrón de libros pero un porrón bueno y de los soviéticos bueno ¿por qué les digo esto? pues porque otra de las cosas que dice Santiago Armesilla ¿no? que los textos de 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 sobre España hay hay miles de de en todas las ediciones que hemos dicho hay miles de libros y lo ha leído miles de españoles habían leído los textos demás sobre España un montón de gente había y no solo en España en Hispanoamérica eh y esta edición está en internet me la ha pasado antes Chema está colgada en PDF en internet desde hace un montón de años porque es del año 2000 ¿no? bueno pues bueno en fin bueno esa es otra la edición de Planeta en 1978 que han desaparecido los textos de Engels de la Primera Internacional después de la edición de Planeta del 78 viene la de la de Rivas la de Pedro Rivas que es del año 1998 que tampoco están por eso Hermesilla no sabe lo de Engels porque este es su libro de cabecera para para escribir lo que ha escrito aquí y han desaparecido los textos de de Engels lo que sí tiene interesante el texto de Rivas es que publica algunos extractos de los cuadernos a partir de los cuales Marx va a elaborar los ocho los nueve artículos sobre la historia de España además los los extrae tal y como están en las anotaciones porque va escribiendo cosas en español cosas que están en en alemán y que entonces Pedro Rivas las pone en español abajo bueno ahí están las notas de Marx notas a partir de las cuales luego escribirá los artículos sobre la historia de España son unos pocos pero luego son los mismos textos son los mismos textos que aparecen en la en la de Planeta salvo uno o dos añadido pero cortitos que tienen una hoja o sea que teníamos casi todo cuando se hace la edición de Rivas teníamos casi todo menos los los apuntes menos los apuntes que son cinco o seis hojas al final y por último en 2008 Alianza pues hace esta edición que recuerda mucho a la de Nin a la del 29 porque solo son los artículos históricos con el noveno el noveno que aparecía aquí también aparece aquí y un par de anexos solo atiende a los históricos no atiende a la bicalvarada a los a lo que sucede en los años 50 ni en los 70 solo es la España revolucionaria desde la época de Fernando de los Reyes Católicos bueno de Carlos I hasta el siglo hasta la Pepa bien esas son las las ediciones como les decía lo que Marx está estudiando lo que sucede en España pues porque acaba de venir de Francia ha salido la Comuna de París ha sido un fracaso en Inglaterra no no hacen la revolución los los obreros la tienen que hacer los obreros no la hacen los los parisinos que no eran obreros tampoco lo han hecho bueno el caso es que bueno ya dijo que además es que nunca lo iban a hacer porque nunca ha habido una revolución obrera nunca ha habido una revolución donde lo que había dicho Marx pues pasara realmente la revolución primera que se dio fue la de la Unión Soviética y de la población rusa quiero decir la población rusa solo había un 2% de de obreros el resto eran campesinos y los países que se hacen socialistas después de la segunda guerra mundial pues no se hacen socialistas pues porque hagan la revolución obrera igual que pasó con los soviéticos pues se puede dar en 1917 la revolución de Lenin pues porque les interesa a los alemanes y hay una guerra mundial hay unos intereses institucionales de estados de imperios que provocan que tenga éxito octubre octubre de 1917 y las revoluciones que se están dando en Europa bueno no soy yo el primero que lo dice esto lo dice Tomás lo ha dicho Luis Carlos lo ha dicho bueno en conferencias escrito no sé si aparece las revoluciones no hay revoluciones si Polonia fue comunista si la RDA fue comunista si Bulgaria Hungría fue por la segunda guerra mundial fue una en un contexto de dialéctica de imperios no de dialéctica de clases la lucha de clases no ha generado revoluciones el desarrollo de las fuerzas productivas no ha sido la causa de las revoluciones y la lucha de clases tampoco tampoco fue una revolución de la clase obrera la revolución de China ni la de Corea ni la de Campuchea ni la de Cuba nunca ha habido una revolución obrera nunca el socialismo ha llegado a una revolución obrera esto ha sucedido y ahora como no hay socialismo bueno luego hablaremos de Santiago Armesilla el caso es que Marx escribe estos textos sobre España como les estaba diciendo que me he ido por una vertiente pues porque como no se está dando está buscando el sitio donde se puede dar la revolución ¿dónde se puede dar la revolución? y a Marx se parece que el sitio donde más papeletas tiene para que suceda una primera revolución que como fichas de dominó provoque que se dé la revolución en el resto de Europa es la España de 1954 y como funcione el movimiento en España esto va a ser como un detonante para que la revolución se dé en todo el mundo y los artículos que hace históricos pues están en la misma línea en la misma línea de justificar pues que la lucha de clases es la que provoca los cambios en la historia ¿qué es lo que a ver para justificar lo que acabo de decir ¿no? a justificar que lo que lo que está haciendo Marx con sus escritos es adaptarlos a sus parámetros al materialismo histórico bueno pues se puede rastrear en casi todo el texto pero bueno aquí solo tengo unos pocos ejemplos por ejemplo cuando trata el caso de Felipe II de Antonio Pérez cuando trata el caso de Antonio Pérez dice Marx lo siguiente Antonio Pérez pues a ver bueno ya saben ustedes lo que pasa con Antonio Pérez Antonio Pérez se escapa de las garras de Felipe II le echa encima la Inquisición pues porque porque está haciendo traición no vamos a entrar en detalles entonces Antonio Pérez consigue huir de la corte y se va a Aragón y allí dice Marx que se escapa consigue escaparse de las garras de la Inquisición Antonio Pérez gracias a que el pueblo lo libera el pueblo a ver si lo leo aquí está bueno esto lo lee está en las anotaciones de Marx y lo podemos leer en Marliani directamente en Manuel de Marliani en el libro de Marliani en este en el de 1840 Marliani dice así y luego lo retoma Marx que el pueblo es el que reacciona frente a la política de Felipe II que el pueblo se alborota y que arrebata a Pérez de las garras de los inquisidores y favorece que se vaya a Francia que consiga huir a Francia o sea Marx dice que es el pueblo el pueblo el sujeto el sujeto revolucionario y es mentira eso no pasó así porque a Pérez de entrada los que le ayudan son amigos suyos directamente pues le ayuda el conde Aranda que es un político es aragonés por cierto cuando quitaron la calle del generalísimo Franco volvieron a poner el nombre en Zaragoza quiero decir volvieron a poner el nombre que tenía que es la calle conde Aranda la calle conde Aranda se puso el nombre de Franco y ahora vuelve a ser conde Aranda y el que le ayuda también es el duque de Villahermosa el duque de Villahermosa es un duque que tiene que yo creo que es un ducado que crea Carlos I pues para un familiar suyo y este es el segundo el tercer duque de Villahermosa es el tío de la duquesa Villahermosa de Cervantes del Quijote cuando Don Quijote se va a Zaragoza pues allí contacta con la duquesa Villahermosa se van hasta Barcelona y esta duquesa de Villahermosa que sale en el Quijote es duquesa durante 50 años por lo menos sin embargo este su tío el duque que ayuda a Antonio Pérez pues se muere muy joven se muere muy joven vamos son tío y sobrina y la que más nos suena es la del Quijote ¿verdad? bueno el caso es que no es el pueblo el que libera a Antonio Pérez lo que sucede no es un choque del pueblo contra el rey absoluto es un choque de instituciones o sea si claro que habrá movimientos populares pero el movimiento popular viene pues porque a Lanusa Lanusa que era el justicia de Aragón es el que decide no hacerle caso a Felipe II o sea el justicia de Aragón es un son forma parte de unos derechos de los nobles aragoneses pues a juzgar a sus reos y el justicia pues tiene pues unas unas prerrogativas judiciales que pues al enfrentarse al rey institución contra institución pues se generan pues el conflicto de Antonio Pérez pero no es el pueblo como dice Marliani y como lo expresa Carlos Marx no es un choque de instituciones instituciones aragonesas frente a la institución del reino de España por así decir y sin embargo trata Marx al pueblo aragonés como si fuera un reflejo de la pues de la clase universal oprimida así la trata bien vamos al artículo cuarto de la constitución de Cádiz tiene bastante jugo antes ya les he dicho antes se lo había empezado a leer se lo voy a volver a leer ahora según el artículo cuarto de la constitución española del 12 de 1812 la población de las colonias primer pi de España exceptuando los negros segundo pi obtenía la ciudadanía española y los mismos derechos políticos que la población de la metrópoli entre ellos el de elegir a sus representantes a cortes haciendo ver dice Marx que existía una aparente igualdad de derechos en las colonias y en la metrópoli está viendo con las gafas de ver racionalistas con las gafas de ver individualistas Marx se pone las gafas de ver y entonces mira hacia el norte de Europa y lo ve todo de color de rosa mira hacia España y lo ve negro lo ve negro como la leyenda entonces como está desde los parámetros de su filosofía de su filosofía alemana de su filosofía racionalista no entiende que en España las cosas no son igual pues que en Francia o que en Inglaterra o que en Alemania los liberales españoles autores de la constitución intentaron obstaculizar la creciente guerra de independencia otra vez ya lo hemos aclarado antes de la independencia que eran españoles los de allí empeñada por entonces en las colonias otra vez de España en América bien en primer lugar hay que decir que esto esto que dice Marx que es el artículo cuarto de la constitución no es el artículo cuarto de la constitución no no es es otro patinazo pero un patinazo pero enorme ¿no? porque el artículo cuarto de la constitución de Cádiz no es lo que les acabo de leer el artículo cuarto dice que la nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen eso es lo que dice el artículo cuarto no lo que dice Marx el artículo quinto sí que se acerca un poco a lo que dice Marx se acerca un poco pero no es lo mismo en el quinto dice concretamente son españoles primero todos los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de las España esto es lo que dice el quinto otra cosa segundo ah y los hijos de estos o sea los que nacen en España o en América que es España también y sus hijos segundo los extranjeros que hayan obtenido de las cortes carta de naturaleza pues como ahora viene uno de fuera y dicen todo español tienes dos años tienes dos años vienes en una patera español me parece que es así ¿no? tercero los que sin ella o sea sin esa carta de naturaleza lleven diez años de vecindad pues igual un ecuatoriano lleva diez años en el pueblo español le dan la nacionalidad como pasa ahora ganada según la ley en cualquier pueblo de la monarquía en cualquiera sea en España o sea en América cuarto y esto es lo que tiene que ver con los negros yo creo los libertos desde que adquiera la libertad en las Españas no se habla de negros se habla de libertos claro aquí está hablando de los esclavos esclavos que se han liberado el caso es que cuando cuando apuntan el artículo cuarto de la constitución y dicen exceptuando los negros esto tiene un matiz que molesto pues porque de entrada parece que que España pues que fuera la América española porque en España nunca ha habido esclavos la España de la península por así decir como si eso fuera pues un comercio de esclavos total lo da a entender además si ustedes acuden a Wikipedia y leen eliminación de la esclavitud abolición de la esclavitud se leen el artículo de Wikipedia y parece que sean los ingleses los que consiguen abolir la esclavitud en el mundo sobre todo sobre todo la de España que convencer a los españoles de que no tenían que tener esclavos que había costado esto es la Wikipedia pero oye pero que lo miré ayer o sea es una cosa negro legendaria pero absoluta pero aquí el comentario que hacen los soviéticos hablando de los de los negros que dice el artículo cuarto pues es que tiene muy mala leche tiene muy mala leche de entrada para que ustedes lo entiendan de entrada España no comerciaba no era traficante de negros en el tratado de Tordesillas lo que pasa con el reparto que se hace en el tratado de Tordesillas Portugal se queda con todo el litoral occidental de África y el litoral oriental de América Brasil casi todo el litoral entonces los que van a generar el tráfico que va a ir desde África a América llevando negros los que van a ser los primeros negreros son los portugueses y no se buscaron nunca de socios a los españoles los españoles en algún caso quizá hubiera tráfico a algún español a algún barco español pero mínimos porque los que se buscan como socios los portugueses son a los holandeses a los ingleses y a los franceses los que hacen el tráfico no son los españoles ¿en la España de América había esclavos? sí sí pero no como en los otros territorios que no eran españoles concretamente en México no había ni un esclavo ni uno además que ustedes váyanse a México o vean alguna película mexicana ustedes ven algún negro no hay negros en México si hay negros ahora se ve que han llegado hace poco pero no había negros en México en Argentina bueno en Argentina había pocos españoles eran casi todos italianos que se tienen que poner de acuerdo en el parlamento y eligen el español como idioma porque no se entendían entre ellos pero bueno tampoco en Colombia había esclavos había pero bueno si miramos ahora los colombianos pues negros muy negros no hay y mulatos sí hay bastantes y mulatas pero no es un tono muy oscuro eso por mirar pues solo observacionalmente donde sí que hay más negros en Cuba y en Cuba sí que hubo más esclavos en España pero si miramos hacia los territorios que no eran españoles ahí son todos negros Jamaica son todos negros eran esclavos todos Haití todos esclavos quienes tenían los esclavos los españoles no los territorios franceses los territorios ingleses los territorios en Brasil en Brasil hay un montón de negros y los mulatos y mulatas son muy oscuros y los míos de esos que había más negros por lo menos se han cruzado más o sea que esto es negro legendario esto es leyenda negra que sobre todo es el matiz que hacen los los soviéticos ¿no? en fin es materialismo histórico considerar ver con esas gafas que les he dicho antes de la conceptual naturalización racionalista y protestante mirar hacia España y tratar a España como un imperialismo depredador que hace colonias pero esto en parte Marx se contradice ¿no? porque Marx en muchos aspectos dice solo un país capitalista desarrollado ¿no? que funcione como un imperio con un desarrollo del capitalismo grande puede tener colonias pero es que así no lo ve España nunca la ve así nunca la ve como un capitalismo desarrollado entonces quizá aquí está en cuanto a las cuestiones negro legendarias de Marx más recalcitrantes y es que como España no se ajusta a estos parámetros ¿no? de que sea un país donde el capitalismo esté desarrollado y sin embargo tiene colonias entonces quizá esto justifique que diga que España es un imperio oriental que funciona como un imperio oriental como un imperio asiático pero además es que no lo dice una vez es que lo dice un porrón de veces que España es un imperialismo asiático y se queda tan ancho bueno es una solución o una explicación aberrante la que da Marx bueno abundando en lo que decíamos antes y antes de entrar en alguna cuestión de los escritos de Engels lo que le decía antes está estudiando España porque ve a España como si fuera el espejo de Europa el espejo de Europa o sea los europeos tienen que mirar a España la España de los años 50 para que lo que está sucediendo en los levantamientos populares que se están dando pues sean el modelo de lo que tiene que suceder en Europa que nunca sucedió por otra parte bueno en los textos de Engels de los años 70 los que les comentaba antes que han desaparecido casi todos ya en la edición de Rivas y en la edición de Palacios de Alianza Editorial Engels hace una lectura bueno esta sí que no hay duda de su negro legendarismo Engels habla de puntos en España en España de los años 70 de puntos calientes y de puntos fríos los puntos calientes para que se dé una revolución liberal que es la que se tiene que dar en un principio son Cataluña pues porque tiene un alto desarrollo industrial y los puntos fríos sería pues donde será más difícil que se dé porque no tienen un desarrollo industrial que es en la zona donde haya latifundios en la zona donde haya minifundios está refiriéndose más al sur de la península ibérica claro o donde hay pequeñas empresas o sea los puntos donde se puede dar la revolución es en la zona de Cataluña viene a decir Engels algo que no sucedería nunca y dice esto Engels dice una frase muy llamativa todavía queda mucha tarea para llegar a la revolución burguesa esto está diciendo Engels en 1972 puede que sea el 73 todavía queda mucho para esa revolución burguesa pero que tras unos pocos años de consolidarse esa o sea que se va a dar dice que se va a dar como es una ley de la historia como se va a dar la revolución proletaria sorprenderá a todos esto es Engels bueno en fin vamos a antes de llegar a la justificación literal de muchos momentos de muchas partes de que Mars es un negro legendario quiero hacer hincapié en que Mars tiene en consideración aparte de el motor de la historia para él es la lucha de clases pero Mars tiene en cuenta constantemente en todos sus escritos lo que realmente es el auténtico motor de la historia la dialéctica de instituciones la dialéctica de imperios pero aunque la tiene en cuenta nos la plasma nos la pone delante sin embargo la relega a la hora de tratar de explicar que el mundo se va a transformar que España se va a transformar ese contexto de dialéctica de imperios pues deja de ser relevante está ahí y lo leemos pero no tiene ninguna relevancia en los textos de Mars voy a ir más rápido porque creo que me estoy alargando mucho pues habla de los intereses franceses de los intereses ingleses Odón el espartero está con los ingleses los rusos los rusos tienen una serie por ejemplo el tratado de Tilsit de los rusos que lo hace con Napoleón se reparten Turquía para los rusos y dice vamos a ponernos de acuerdo luego Napoleón se meterá en Rusia pero antes de que se meta es un poco como lo que pasó con los alemanes y los rusos en la segunda guerra mundial el tratado de Tilsit recuerda a eso que sucederá posteriormente entre nazis y soviéticos los rusos firman con Napoleón que los rusos van a entrar en Turquía y se van a quedar con Turquía y que así Napoleón tiene las manos libres para echar a los reyes de España y poner a su familia como rey como reyes de España pero literal además este tratado se publica años después en la prensa española este tratado con los acuerdos a los que habían llegado los rusos y los franceses el año en 1812 por otro tratado con los rusos son los primeros los rusos que reconocen la constitución de Cádiz los primeros y luego tienen una política pues que de confrontación con Estados Unidos porque Estados Unidos tiene también intereses en España tardarán solo 20 años en que se dé la guerra hispano-norteamericana en el 98 estamos estamos en los años 70 y vamos el tratado este el famoso la doctrina monro que expresa el presidente monro tiene que ver mucho con lo que está pasando en hispanoamérica y con el papel que estaban jugando los rusos los rusos que estaban por un lado estaban fomentando que los españoles fueran a hispanoamérica pues para solventar los problemas que pudiera haber allí y por otro lado estaban tratando de que se rebelaran en España porque ya estamos en los años 20 y se se denuncia que si riego se levanta es porque los rusos están presionando también en España o sea la mano la mano rusa estaría ahí dicen que el servicio secreto del zar vamos que lo que luego fue la KGB ya estaba muy desarrollada en tiempos del zar no era lo mismo pero debía tener un servicio secreto de mil vamos muy interesante ¿no? el zar de los rusos eran bastante espabilados y bueno de los intereses de los rusos Marx lo menciona bastantes veces ¿no? los intereses de los americanos también los franceses los ingleses de Alemania habla poco como él es alemán no dice no dice gran cosa ¿no? sin embargo es bastante importante ¿no? lo que está pasando en Alemania en los años 70 ¿no? es la época de la Kulturkampf luego si nos da tiempo iremos iremos a ella hay un texto de Engels también muy interesante que publica en el Putnam's Magazine no solo escriben Marx y Engels para el New York Daily Tribune bueno en Nueva York ya lo he dicho sino para otra revista que se llama un magazine que se llama Putnam Marx había dejado ya de escribir Engels el que se ocupa de eso y el artículo que les quiero mencionar es uno en el que describe describe como cuál es el ejército español en la península y cuál es el ejército español en todos los lugares de Hispanoamérica y dice dice Engels dice Engels ¿no? por circunstancias especiales de todos los ejércitos europeos el español es el que reúne más intereses para los Estados Unidos claro estar interesados y entonces Engels le da todos los datos los escribe todos los datos del ejército español en esa revista norteamericana o sea que se está haciendo el caldo gordo a los americanos ¿no? dándoles información como si fuera un espía bueno o sea que lo que les quería decir ¿no? la dialéctica de Estados está presente en los textos de Marx pero sin embargo no le da la relevancia que luego pues el sistema nuestro sistema le va a dar ¿no? como auténtico motor de la historia bueno lo que trataba de de justificar es que Marx es un autor negro legendario y ahora voy a entrar en esta cuestión ¿no? con datos concretos de los textos ¿no? de entrada ya les he dicho antes es que las fuentes de Marx son autores pues que son absolutamente enemigos acérrimos de España en el siglo XIX autores como Manuel Marliani como Hughes como Soutley estos les llamaríamos ahora hispanistas son hispanistas gente de fuera que escribe sobre España pero desde los parámetros pues de su visión del mundo ¿no? una visión la visión del mundo que no es la pues la de la filosofía española en absoluto una filosofía que la consideran que no es ni siquiera filosofía porque para ellos en España no ha habido filosofía ni ha habido ciencia solo ha habido curas retrógrados que no han dicho nada interesante esto es lo que lo que podemos extraer de todas estas fuentes de Marx ¿eh? lo de Marliani no tiene desperdicio ¿no? cuando Marliani empieza su libro de historia voy a decirle los datos cuando habla de la Inquisición ¿eh? esto no tiene desperdicio de entrada habla de de Torquemada ¿no? Torquemada dice Marliani que en los años que está de jefe de la Inquisición pues mata ¿a cuántos mata? no a muchos a dos mil ¿eh? como a Marx le parecen pocos dos mil habla de millares millares dice Marx aquí ¿no? a partir de lo que ha leído de Marliani luego viene el siguiente la siguiente cabeza visible ¿no? de la Inquisición que es un dominico que se llamaba Deza ¿no? este en solo ocho años en solo ocho ¿eh? Torquemada estuvo cuarenta y tantos en solo ocho quemó dos mil seiscientos dos mil seiscientos luego el siguiente Cisneros claro Cisneros en diez años casi cuatro mil vamos sumando Adriano de Adriano no dice cuántos bueno Adriano sí es de los pocos papas Adriano era el mentor de Carlos V que lo trae de Francia y es de los pocos papas que porque luego se haría conseguiría Carlos I conseguiría que fuera papa y el nombre que tenía de pila lo mantiene como papa ¿eh? parece que es Adriano VI ¿no? bueno pues Adriano mata a millares también millares en los pocos años que estuvo en España mató a millares en la época de los felipes porque la época a partir de de Carlos I y la el desmantelamiento de la rebelión popular de los comuneros le llama rebelión popular Mar a la rebelión de los comuneros pues a partir de ahí ya se pierde la libertad en España ¿eh? y entonces pues ya viene la decadencia el absolutismo total despectivamente llama a la época más gloriosa del imperio español que es la la de los siglos XVII XVII y XVII le llama la época de los felipes despectivamente ¿no? bueno pues en la época de los felipes pues no sé otros millones o miles ¿eh? otros muchos miles muchos miles dice que abrazándolas por millares en las hogueras vamos a sumar miles y miles en la época de Felipe V no tantos Felipe V solo quemó a mil bueno la Inquisición en los tiempos del primer borbol bueno si sumamos y sumamos pues pues el tema es que bueno la historia hoy comiendo con Chema y con Gustavo pues hablábamos de algo parecido ¿no? ahora los estudios que se están haciendo sobre los los escritos ¿no? las actas del santo oficio pues ya se están haciendo públicas hemos mencionado antes a una señora que había estudiado las actas de Cuenca yo aquí tengo el dato de un judío de un judío norteamericano que también estudia las actas del santo oficio españolas y que tiene un texto muy famoso bueno muy conocido ¿no? sobre la Inquisición en Valencia y dice lo siguiente este judío es judío ¿eh? que investiga los archivos del santo oficio y que aseguró que los inquisidores después de estudiar todos los valencianos y bastantes más que los inquisidores utilizaban la tortura con muy poca frecuencia ¿eh? esto es literal de este judío norteamericano y que duraba poco más de diez minutos ¿eh? cuando se utilizaba ¿eh? que de los siete mil casos que se dieron en Valencia de la Inquisición en esos en ese territorio se utilizaron métodos de tortura escasamente en cien en los demás ninguno hubo tortura no dice si hubo alguien quemado que además había algo que me llamaba la atención que en España había un manual del torturador un manual del torturador que estaba en muchos sitios que digo yo que en todos los sitios donde se torturaba pues bueno pues para aprender la técnica pues podían aprender a volver podría estar en el manual el caso es que en España había un manual muy famoso pero lo que llama la atención es lo siguiente en el manual de la Inquisición española estaban prohibidos las torturas más terribles que eran las habituales de Europa y esto lo dice el judío norteamericano estaban prohibidas en el manual en España está prohibido hacer pues yo que sé poner una jaula de una rata y que se le coma la lengua al rey bueno poner una tortura que sale en 1984 de Orwell no sé si lo habrán leído es que le ponen la jaula delante y la rata llega hasta el pie bueno y de todos es sabido que los inquisidores pues eran filósofos los españoles quiero decir filósofos y juristas y que no cuando acusaban a alguien de ser bruja o brujo pues no eran los que menos podían estar engañados eso pasaba en Francia en Luterra y en Alemania que eran unos pues eso que les hacía falta lo que decía bueno les hacía falta una ilustración aquí no hacía falta ilustración estaban ilustrados los inquisidores que eran esos juristas Marliani hablando de Lutero les voy a decir las joyitas que podemos leer en el texto de Marliani cuando habla de Lutero a Lutero lo menciona como un fraile un fraile desvalido de Wittenberg fraile desvalido de Wittenberg pero más cosas Lutero desaletarga a la Alemania asalta de frente a las maldades de Roma y los abusos de la iglesia y reentona el cristianismo con los manantiales de la filosofía o sea esto es una mentira pero una mentira pero la más gorda que he leído desde hace pero bueno muchísimo tiempo vamos a ver qué teología qué filosofía se hacía no había filosofía ni teología empiezan a leer la Biblia los protestantes y llegan unas conclusiones y cada uno llega a sus conclusiones cuando se organizan los jesuitas y se van a Alemania y a Inglaterra y a Francia y montan escuelas y universidades se ganan a la mitad ¿por qué? pues porque tienen una teología y tienen una filosofía potente ¿qué es lo que hacen? los príncipes y los reyes matarlos porque estaban ganando la partida por la filosofía pues se los cagan los echan los expulsan los matan y así claro y luego luego lo borran se borra y ya no ha pasado nada ¿qué es lo que ha pasado? aquí los únicos que se han matado son los inquisidores españoles hay un dato muy interesante de Marliani cuando habla del arzobispo de Valencia el arzobispo de Valencia pues fue un luchador contra el protestantismo de los más relevantes ¿no? pero también fue el que animó a Felipe III a expulsar a los moriscos de Valencia entonces ¿qué es lo que dice Marliani? el texto este que lee Marsi del que hay un porrón de anotaciones suyas en todos los cuadernos de apuntes pues dice Marliani que censura a Juan de Rivera al arzobispo de Valencia señalándolo que por su acción deshumanizada la de expulsar a los moriscos el Papa lo beatificó y lo que pasaba con los moriscos es que la mitad bueno los piratas verberiscos pues tenían ahí pues a la quinta columna o sea que los moriscos valencianos les avisaban de dónde tenían que entrar cuándo tenían que entrar que había más y entonces Juan de Rivera dijo esto no se puede soportar y hay que tomar una decisión bueno ¿qué dice? bueno vamos a dejar ya Marlani vamos directamente a Mars ¿no? ¿y qué dice Mars? pues lo que ya les he comentado antes a partir de Carlos I empieza la decadencia española ¿no? la pérdida de la libertad la decadencia total ¿eh? habla de síntomas de ignominiosa putrefacción tan repulsiva como los peores tiempos del imperio turco o sea compara la época de los felipes de felipe segundo felipe tercero felipe cuarto con lo que pasaba en el imperio turco con Carlos I ya hay ya se han sesgado las libertades es lo que les comentaba antes de los comuneros ¿no? al matar a Padilla a Bravo a Maldonado a la mujer de Padilla ¿no? que también se da María María de Padilla también la justicia Carlos I pues que estos comuneros su rebelión era en pro de la libertad de esa libertad que no sabemos qué libertad era hay un texto de bueno del año no sé qué año es pero es el basilisco número 30 tampoco hace tanto es después de España frente a Europa una contestación que hace a Fuentes la contestación a Fuentes habla de los comuneros y lejos de expresarla como una rebelión popular lo que dice es que los comuneros lo que quieren es que deje de estar mirando Alemania Carlos V y que empiece a mirar más por sus intereses y ellos tienen intereses porque familiares suyos están en América o sea que se preocupe más por América o sea la gran preocupación de los comuneros por la que se enfrentan es precisamente esa que Carlos V tiene que mirar hacia América y no hacia Alemania y además bueno al final en un momento en una frase dice que al final ganan porque antes de morir Carlos V pues deja deja el imperio ¿no? abdica y no sé si puede abdicar en su hermano el caso es que el que va a ser emperador es Fernando que es su hermano es su hermano pequeño ¿eh? Fernando I no sé si tiene que también negociar como había negociado Carlos V pero bueno el emperador en febrero del 58 que es cuando abdica deja el imperio pues el siguiente emperador será Fernando ¿no? hijo de los reyes de Juan a la loca y de Felipe el Hermoso también como él bueno esto de hablar de la libertad a mí me recuerda siempre que leo esto de que es en pro de la libertad que se han perdido las libertades me recuerda a las películas inglesas de Robin Hood que siempre está Robin Hood con la libertad o a la de Wallace ¿no? Wallace el escocés este siempre que en las películas lo que están hablando de esa libertad en general ¿no? pero que libertad ¿libertad para qué? la libertad sería pues la de unos pocos ¿no? es lo que dijo Lenin ¿no? bueno otra otra frase del negro legendario Marx ¿no? dice que los españoles que se levantan contra los franceses en 1812 contra los franceses se levantó la burguesía industrial y la comercial también la parte más culta de las clases superiores y las medias escritores abogados y también clérigos también hay clérigos que se levantan y dice Marx que lo que ecualiza a todos estos que se levantan contra los franceses bueno los que apoyan a los franceses perdón los que apoyan a los franceses son la gente culta de las clases altas y medias y lo que les ecualiza a todos estos es que los Pirineos no han sido una barrera para la penetración de la filosofía del siglo XVIII esta es la afirmación de Marx ¿no? o sea la filosofía del siglo XVIII ha penetrado en unas cuantas mentes lúcidas de España y entonces son las que se dan cuenta que es un progreso ¿no? que entre Napoleón en Marx incluso podemos leer también lo que luego Machado llamará el mito de las dos Españas 80 años antes de que lo exprese Machado o 70 ¿no? cuando leemos en uno de los artículos sobre la revolución española lo siguiente no lo dice literalmente pero ahí se están se están viendo ya la expresión de las dos Españas que se han tragado como decía bueno las dos Españas de Machado se la ha tragado la hicieron española como si fuera una verdad ¿no? una verdad que está ante los ojos dice Marx mientras no se trataba más que de la defensa común del país la unidad de las dos grandes banderías del partido era completa o sea ahí no había dos Españas había solo una su antagonismo no apareció hasta que se vieron frente a frente en las Cortes ese antagonismo ahí están las dos Españas en las Cortes españolas están las dos Españas la del clero y la de los liberales bueno la época de los Felipes es absolutamente recurrente ¿no? luego cuando habla Marx del carácter español también es para echarle de comer a parte ¿no? los españoles aparecen como seres que son fáciles de engañar el carácter español difiere del carácter del resto de los europeos es una mezcla del carácter español de godos vándalos y árabes esto es lo mismo que dice la leyenda negra ¿eh? pero lo mismo esto contrasta con la afirmación de bueno cuando lo diferente de España lo que le hace empezar a batallar es la coinonía es la iglesia son cristianos ¿eh? y lo que está sucediendo con los moriscos y con los judíos es una defensa precisamente de esa unidad de España ¿eh? si viven ahí tienen que la unidad de España es lo que diferencia a España no la mezcla ¿no? que es lo negro legendario bueno luego cuando habla del progreso que supone la revolución esta revolución es que está analizando ¿eh? está hablando de que suponen un progreso pero un progreso y esta frase es literal también cuya lentitud solo asombra a los que no conozcan los usos y costumbres de un país donde la palabra mañana es la consigna de la vida corriente habían pasado solo 15 años o así desde el artículo de Larra digo yo que sería de comentario común entre la gente y más lo tiene que tomar de Larra ¿no? el vuelvo a usted mañana no se me ocurre otra cosa otra frase literal de Marx ¿cómo explicar el curioso fenómeno de que la constitución del 1812 anatemizada después por las testas coronadas de Europa reunidas en Verona como la más incendiaria invención del jacobinismo o sea como lo que hemos dicho al principio ¿no? o sea lo que está pasando en España es lo mismo que ha pasado en Francia las ideas de Francia han llegado a España y son las que han hecho la revolución bueno pues eso que tiene de positivo ¿cómo es posible que eso eso progresista brotara de la cabeza de la vieja España monástica? ¿cómo es posible? dice Marx bueno los españoles son y esto lo repito un montón de veces exaltados católicos pero tanto los liberales como como el pueblo ¿no? y vamos exaltados católicos asesinos y no tienen en cuenta que los más exaltados pues eran los protestantes los franceses en una sola noche en Francia en la noche de San Bartolomé murieron más protestantes que judíos y moros fueron quemados por la Inquisición solo en una noche y todos los que se cargaron los ingleses Cromwell o sea que los franceses y los ingleses son los benditos ¿no? los los exaltados católicos españoles son los asesinos esta no tiene desperdicio esta toca estudiar leemos también que España había dice Marx había engendrado por excepción por excepción una mente capaz de grandes síntesis una el asturiano Melchor Gaspar de Jovellanos al que compara con Montesquieu esta es la única mente lucida que considera Marx que ha dado el siglo XIX bien sigue metiéndose con la época de los Felipes bueno bueno pues es que hay tantos ejemplos que voy a voy a parar y voy a terminar diciendo solo esto que Marx se ajusta perfectamente a lo que bueno en el texto de la esencia del pensamiento español llama a la metodología negra se ajusta aunque no sea español pero es que está hablando de España Marx habla de la metodología negra y apunta directamente a un crausista un mersindo azcárate que es el que analiza pues que en España no podía darse pues la ciencia pues por las características de la España de los últimos 300 años y a Ortega cuando en su diagnóstico de España invertebrada pero es que lo que está expresando aquí Marx pues tiene las mismas características las mismas Marx no ha interiorizado la leyenda negra desde estos autores pero también es que Marx es un racionalista es un individualista y desde luego que no entiende la forma de la filosofía la filosofía española en absoluto o sea que Marx podemos considerarlo la antesala de ese movimiento negro legendario que Marx expresa como metodología negra lo podemos clasificar ahí bueno con esto ya he terminado de decir todo lo que quería decir sobre Marx y ahora quiero hacer algún apunte más a este texto de Santiago Armesilla que ya he mencionado en algunas ocasiones y con eso terminaré ¿no? Armesilla en este texto está diciendo algunas cosas pues que no que vamos que son barbaridades de entrada dice que que no hay comunismo marxismo español y que no hay marxismo español porque los textos de Marx no han llegado hasta 1998 o sea concretamente hasta que Rivas los publica esto lo afirma varias veces aquí ¿por qué no hay marxismo español? pues porque no hemos leído los textos de Marx bueno a lo largo de este rato he demostrado que las posibilidades de leer los textos de Marx eran tremendas además en estos textos de Marx no se puede aprender a ser marxista porque no aquí no hay una teoría es un modo de justificar una teoría que ya te la tienes que saber para ser marxista pues te tienen que formar en una escuela como la que yo estuve en Berlín una escuela de cuadros y así se hacen marxistas cuando se hace la revolución rusa una de las cosas que se dan cuenta Lenin y Stalin es que tienen el partido comunista llega pues al 2% de obreros que hay a los de Leningrado y a los de Moscú entonces una vez que se consolida el gobierno lo que hacen es escuelas de cuadros escuelas de cuadros para los rusos y para los y los y los y el resto de repúblicas en todas las esquinas hacen escuelas de cuadros pues para formar comunistas para formar comunistas y en unos pocos años hacen que el partido se extienda por toda la Unión Soviética con estas escuelas de cuadros donde se estudia economía política donde se estudia filosofía marxista leninista y donde se estudia comunismo científico serían las tres asignaturas que uno tiene que desarrollar pues para hacerse marxista ¿no? por así decir eso no está en los escritos no se aprende eso en los escritos de Marx sobre España no se aprende eso en fin que no se aprende eso eso no puede llevar a ser comunistas en leer los textos sobre España otra de las afirmaciones que hace Armesilla en este libro es que si no hay marxismo es porque el crausismo pues se desarrolló y se expandió en España y el crausismo anuló el ideario marxista quizá el enfrentamiento con los anarquistas se puede aceptar pero la del crausismo es que en ningún momento se enfrentaron los crausistas los marxistas y los crausistas es más esa relación tan tan armoniosa que antes hablábamos de un crausista que lo había ¿cómo era? bueno que hubo muy buena luego lo cuentas que no me acuerdo una relación entre marxistas y crausistas políticas de intereses políticos mutuos ¿no? los que se enfrentaron al crausismo durante todo el siglo XIX fueron los católicos los neocatólicos no los marxistas es más los marxistas al final ha habido una simbiosis como les decía el PSOE ahora mismo es crausista el ideario del PSOE es un ideario pues que lo suscribiría a Gine de los Ríos sin ningún problema sin ningún problema bueno hay una perla les voy a leer una perla de las que dice que por qué no hay marxismo en España ah bueno si ya lo he dicho los escritos de Rosa Luxemburgo sobre la cuestión nacional llegan traducidos tarde en el 98 el mismo año que los textos de Engels sobre España para Armesilla este es el texto de los escritos de Marx sobre España el primero que ha llegado o sea no se da cuenta de que han llegado un montón de textos antes y que no han tenido ninguna influencia ninguna influencia en el marxismo español ni en los años 20 bueno supongo que tendrían influencia en los años 60 y yo recuerdo en el segundo congreso del Partido Comunista de los Pueblos de España el primero fue el Congreso de Unidad de los Comunistas del 83 el segundo congreso fue el año 1988 yo fui yo fui a ese congreso y hubo unas clases preparatorias que se estaban dando por toda España el que nos daba las clases era Leopoldo Azcárate y me vino a contar lo que yo ya había leído que en España había habido cuatro revoluciones tal o sea los cursos del Partido Comunista de España eran los escritos de Mar sobre España y se estaban dando en todas las células de todos los partidos de España del PC pro-soviético no estoy diciendo del PC o sea como es que no ha llegado como que pueda afirmar que los textos de Mar sobre España no han llegado es absurdo bueno este texto de Armesilla está preso pues del maniqueísmo de que hay una izquierda y hay una derecha y que hay una derecha y hay una izquierda y eso es mentira el mito de que hay una izquierda y una derecha pues viene de la revolución francesa lo lo tenemos bien lo podemos leer el mito de la izquierda pero también el mito de la derecha también abunda bueno en estas cuestiones y son absurdas podríamos decir que la constitución de Cádiz es de izquierdas y es de derechas porque si la constitución de Cádiz si el trono y el altar defenderlo es de derechas pues la constitución de Cádiz es de derechas porque defiende el altar pero rechaza el trono entonces de izquierdas y de derechas a la vez bueno que no podemos estar en el dualismo maniqueo en el que este libro pues está presente en este texto ¿no? en este texto dice que si el marxismo en España no se ha consolidado es por la leyenda negra pero es que esto es la leyenda negra si se lee esto vamos a hacer un marxismo español esto es absurdo es absurda esta afirmación en fin no quiero pues decir muchas más cosas porque hay que terminar ¿no? hay que terminar porque me he pasado llevo ya más de dos horas y en fin me gustaría seguir porque este texto solo habla de no solo habla de la idea de España en marx ¿no? sino que también habla de la cuestión nacional y como el tema de la charla de hoy era solo la idea de España en marx pues no tocaba en fin solo quiero decir que le amenazo con con terminar de decirle unas cuantas cosas y se las pondré por escrito a Santiago gracias por escucharme se me ha olvidado una cosa me ha olvidado una cosa aparte de que no sea disculpen antes de que pueda hablar porque además quiero hablar de usted Rafael no han llegado los textos de de marx sobre España pero tampoco dice Armesilla que no ha llegado ningún texto de marx si Armesilla hubiera leído el artículo que Rafael escribe hace 37 años en el basilisco donde solo analizando un pequeño periodo de la historia de España 10 o 15 años entre 10 y 15 años de finales del siglo XIX pues podemos comprobar que los textos de marx estaban en España hubo en ese pequeño periodo cuatro ediciones del capital del manifiesto del partido comunista esto se puede leer en el artículo de Rafael hubo una edición del primer tomo del capital hubo una edición resumida de los textos del capital hubo ediciones de muchos textos de marx y no se puede decir que los textos de marx fueran algo desconocido en España los textos de marx eran conocidos eso quería decir porque está en su artículo hay que situarse en la Europa del romanticismo y del fall guys las especulaciones sobre el fall guys la pregunta que te quería hacer era la siguiente que influencia de John Locke en los dos ensayos sobre el gobierno civil y de Adam Smith la riqueza de las naciones en relación con la tradición liberal encuentras en Karl Marx primera pregunta y segunda pregunta este libro yo lo he leído hace muchos años y la impresión que me dejó fue la siguiente que la tesis que se sostenía era que en la guerra contra Francia se había desmoronado el Estado y había permanecido la sociedad civil en términos hegelianos y que la institución que permanecía más o menos en pie en las circunstancias del momento era la institución militar era el ejército reestructurado en guerrillas y demás refundado por la guerra de la independencia lo cual marcaría una 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 trayectoria para esa institución y para la historia del país a lo largo de la primera mitad del siglo XIX fue la impresión que me dejó el libro bien pues bueno pues vamos por por parte muy muy hacer vamos muy agudas las dos preguntas bueno muy interesantes quiero decir en parte la primera ya la había contestado a lo largo de 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 la exposición ¿no? la teoría de Locke de los dos tratados sobre el gobierno de 1688 justo cuando Guillermo de Orange bueno los que apoyan a Guillermo de Orange toman el poder y transforman la Inglaterra absolutista ¿no? de ya se me olvidó como decir del hijo de Carlos de Eduardo creo que era Eduardo Eduardo II bueno los textos de Locke tienen un fundamento pues contractualista la verdad es que los textos de Locke no hace una expresión muy 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 clara sobre el pacto como si la había hecho Hobbes ¿no? yo creo que que Locke es menos se da cuenta de que eso de que los hombres y eso que no se había desarrollado la la paleontología eso de que los hombres hagan en un tiempo ignoto un pacto no lo define con claridad Locke el caso es que sí acepta que se haya dado un pacto por el cual unos individuos como hemos señalado antes iguales unos individuos átomos que eso es tan metafísico como el pacto pues se ponen de acuerdo para que el gobierno el gobierno en este caso está justificando el gobierno liberal ¿no? no como Hobbes que justificaba el absolutismo desde la separación de la teología claro son realizaciones profanas tanto la de Hobbes como la de Locke bueno esos individuos átomos pues le dan el poder a unos pocos a esos liberales para que salvaguarden no sólo la vida sino la propiedad porque lo que le preocupa es la propiedad incluso el que no tiene nada tiene por lo menos el derecho que sería un modo de ver la propiedad de andar por los caminos del reino o de los lugares ¿no? la propiedad sea mucha o sea poca es lo que tienen que los monarcas hay los monarcas el gobierno liberal tiene que tiene que salvaguardar en base a ese pacto o sea ¿qué influencia puede tener en la constitución de Cádiz? pues en parte ninguna ninguna porque los liberales de Cádiz la tradición de los liberales de Cádiz es otra tradición distinta es la tradición la tradición teológica que parte de santo Tomás y que desarrollan los jesuitas jesuitas como el padre Juan de Mariana que está haciendo hincapié en la institución y que si esa institución se desvía y se comporta el rey que la representa como un tirano se le puede matar está justificando el tiranicidio y además lo justifica con hechos concretos porque está contando en su de regue está contando está justificando que Enrique III de Navarra bueno de Navarra de la Navarra francesa que pasa a ser rey de Francia pues se lo cargara un dominico me parece que era Clemente un dominico era no me acuerdo un religioso español mata a Enrique III porque es un tirano es un protestante tirano que se ha pasado al catolicismo pero es un tirano entonces ante esa maldad del rey Mariana justifica que alguien en representación del pueblo vamos a decir mate a ese tirano bueno pues y por qué lo puede matar porque la soberanía está en los iguales está en el pueblo antes de que se defina la soberanía de la nación en 1812 en los textos de Mariana de finales del siglo 16 ya tenemos una justificación de la soberanía popular una soberanía popular que viene de Dios pero que es del pueblo y que está justificado que ese pueblo pues si el soberano es un tirano pueda ser ajusticiado no solo de puesto como expresarán otros Belarmino sino ajusticiado el tiranicidio la justificación del tiranicidio y luego el asunto de la institución militar que no he tocado que Fernando López Lasso la desarrolla perfectamente y que en eso pues parece acertado es acertado lo que hace él expresa comparando los momentos del siglo XIX del imperio español con los últimos momentos del imperio romano donde los donde los la guardia pretoriana de los emperadores incluso eran capaces de venderle a un romano pudiente el imperio o sea hacerlo emperador a cambio de dinero matarlo al día siguiente y poner a otro o sea la guardia pretoriana era la que ponía a los emperadores y era el negocio de poner emperadores esto es lo mismo que pasa en España no es un poco exagerado llamar al sistema decimonónico el de O'Donnell el de lo que está pasando en los años 50 lo que pasa con Riego pues un sistema pretoriano es un poco exagerado lo que sucede es que hay una debilidad hay una debilidad del imperio del siglo XIX y la institución del ejército está tomando un papel un papel importantísimo pero aunque esto también lo expresa Marx sin embargo luego va a poner hincapié va a hacer hincapié si alguien va a cambiar la historia no van a ser los militares que luego en el momento que se levante el pueblo van a irse contra la revolución van a apoyarse en el pueblo para que se den los cambios y en el momento que vean que el pueblo puede tomar la iniciativa entonces los van a dejar de lado pero es la institución militar Marx pone el acento del cambio no en los militares aunque diga que en este momento los que se están moviendo son militares como O'Donnell como Dulce y anteriormente como Riego y está sucediendo porque además los militares se han organizado perfectamente en 1808 han tomado la militarización de la población de las guerrillas la han organizado ellos son los que dirigen todos esos movimientos que se consolidaron a principios de siglo pero no pone ahí el motor del cambio Marx no, no, no lo pone en el pueblo en el pueblo en los desposeídos no dice nada no sé ahora bueno que me gustó mucho tu intervención hay muchísimas ideas que se pueden profundizar sobre ellos pero no te voy a exigir tanto la observación que decías antes era aquello de que Fernando de los Ríos contrató siendo embajador cuando la guerra civil en Washington contrató a Southward o sea un clausista encarga a un marxista la la propaganda a favor de la república y tal y cuando acaba la guerra sigue siendo empleado de él lo contrata era eso el simple marxismo o cruzismo no es enlazar dos cosas una esto último que estabas hablando que es la distinta fuente filosófica y teológica de digamos de la soberanía nacional española respecto a la que se da en otros sitios y voy a forzar la cosa enlazándolo con la ironía que empleo esto antes con el autor ese de apellido italiano que habla que gracias a Lutero la filosofía y la teología crecieron no sé cuánto bueno pues es esto expresamente las declaraciones de guerra a Francia por ejemplo la de Asturias del año el 25 de mayo de 1808 de la Junta General del Principado expresamente lo mismo que prácticamente en toda América y en toda España dicen que el pueblo recupera la soberanía porque el rey está está enajenado por decir así está preso y lo dicen recuperan la soberanía y aquí en Asturias en concreto cuando después vino el marqués de la Romana nombrado por la Junta General a tratar de disolver la Junta de Asturias para que asumiese todas las competencias de la Junta General la discusión fue por ahí fue por este tema oiga ¿dónde está la soberanía original? está en el pueblo porque Dios se la dio al pueblo y es el pueblo que después se la cede al rey pero lo dicen expresamente por lo tanto no hay equívoco posible la idea es la teología del padre Mariano que tú conoces bien y de Suárez y de Suárez ¿de dónde viene la soberanía y la forma de actuar? y entonces tomando el nombre de Suárez es el artículo de Nicoló Sental sobre las ediciones de Suárez en Alemania es decir la filosofía que tuvieron que echar mano los protestantes en Alemania fue la ¿cómo se llama? Meditaciones metafísicas ¿la? Las disputaciones metafísicas disputaciones metafísicas porque no tenían otra cosa y hubo muchas más ediciones en Alemania que en el resto de Europa en la Alemania protestante que en el resto de Europa de la obra esa ¿no? y por cierto que esto me gusta decirlo en el centro de Berlín en una zona donde está llena de calles de emperadores y filósofos hay la calle Francisco Suárez que a lo mejor la inmensa mayoría de los estudiantes de filosofía de España no tienen ni idea de quién de quién fue bueno mis alumnos sí lo saben lo sé bueno pero mis alumnos mis alumnos se asombran hasta de de quién era el padre Juan de Mariano y era de Talavera no les ha pues es un pochorroso y eso que yo soy de Zaragoza bueno una cuestión solo por hacer un comentario a lo que decías ¿no? cuando el rey está en Bayona el rey lo que les dice a las cortes es que que ya no es rey y que el rey ahora es Pepe Pepe Botella ¿eh? y además esto que dice Carlos IV manda un emisario esto lo cuenta Bueno no sé dónde lo he leído en Bueno y el emisario es un noble que se llama como el ministro del PP Bert un noble que se llama Bert pero ninguna de las juntas ni la de Oviedo y tal le hacen caso por lo mismo que tú has dicho ¿no? tienen asumida tienen asumida una filosofía que ahora se ha olvidado totalmente tienen asumida lo que lo que se estudiaba en Salamanca en esos días lo que se estudiaba habían echado a los jesuitas pero los jesuitas ya habían vuelto ¿eh? y se habían echado a los jesuitas precisamente por decir que los reyes si lo hacían mal los podían matar los hecha Carlos III pero vuelven enseguida no para pero sin que lo digan pero lo siguen diciendo todo el mundo tiene asumida la teología de esta 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 ideología de la soberanía popular expresada por los jesuitas la tienen aprendida está la orden del día ¿eh? es lo que saben los que iban a la escuela y que son los dirigentes del pueblo no es el pueblo el que la sabe el pueblo está defendiendo lo que dicen sus líderes ¿eh? y sus líderes saben esta filosofía y por eso dicen la soberanía es nuestra ¿eh? vamos a pero en base a qué? en base a Mariana en base a Mariana si el rey es un loco si el rey es un tirano si el rey es un vendepatrias nunca mejor dicho pues entonces vamos a hacer lo que hizo lo que nos ha dicho que podemos hacer Mariana bueno muy bien lo primero que tenemos que decir es que que tenemos que que felicitar esta a Fajarnés por esta extraordinaria intervención y también me han parecido muy interesantes las intervenciones que me han que me han precedido las preguntas y las y los añadidos ¿no? y entonces yo ahora centrándome en la en la exposición de de Fajarnés pues quería hacer algunos comentarios porque es muy muy rica su 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 aportación ha sido muy pero que muy muy interesante para centrarme finalmente en en lo más relevante de esto que es que nos ha presentado a un a un a un Mars que no estamos muy acostumbrados a ver claro que es un un Mars negro legendario contra España ¿no? y esto en esto hay que incidir algo porque él se ha remitido también a un escrito de don Gustavo que yo lo considero como fundamental para empezar a tratar estos asuntos que es la esencia del pensamiento español vamos empezaría elogiando a Fajarnés porque su exposición ha sido brillantísima y además pues riquísima y como yo particularmente soy tan partidario de que se muestren las reliquias porque mucha gente habla por hablar pero tú nos lo demuestras ¿verdad? que traes aquí todos los documentos en los que te has fundado para afirmar lo que has afirmado que es mucho y muy importante claro que has tenido que empezar como no puede ser de otra manera en ti con una referencia al cine cosa que bueno que ya sabemos que es tu otra gran especialidad ¿verdad? bueno y entonces ¿qué asuntos destacaría de tu intervención que merecen mención especial? primero esta doctrina contra la dialéctica de clases que en todo momento has estado apuntando la dialéctica de imperios ¿no? te he referido a las guerras mundiales y las revoluciones que no son fruto de la dialéctica de clases sino que son consecuencia de por supuesto los choques de placas imperiales mutatis mutandis y lo que podemos decir con respecto a la entre comillas llamada guerra de la independencia española o guerra de la independencia de los estados hispanohamericanos lo que hay ahí son pues guerras mistas de lo que Gustavo llama tipo quinto es decir que hay plataformas imperiales enfrentadas en la guerra de los españoles contra los franceses pues ni más ni menos hay tres plataformas enfrentadas el imperio español el imperio británico y el imperio francés en las guerras mal llamadas de independencia hispanohamericana y ahí Luis Carlos también tiene muchísimo que decir porque lo conoce muy bien pues ahí también naturalmente es un tipo de guerra pues tipo mixto porque además de haber guerras civiles o guerras entre partes de la población pues ahí enfrentamiento de plataformas imperiales vamos clarísimo verdad el imperio americano el imperio inglés el imperio francés y el imperio español y eso tiene que ser así es decir que eso que más reduce a una parte de lo que es el verdadero conflicto pues tú lo has rescatado y has dicho no me no que aquí lo que hay son pues esto pues dialéctica de imperio bueno esto es fundamental después otro otro apunte que has hecho que es de enorme importancia y lo vamos a resaltar aquí es tu apuesta precisamente por la guerra eh el padre mariana por ejemplo lo que viene a decir es viene a defender la tesis de una guerra permanente perpetua lo que él está diciendo es que los monarcas tienen que ser prudentes y no meterse en muchas guerras a la vez pero es para la eutasia de un país fundamental vamos en una palabra y en este caso para la constitución de España fue absolutamente imprescindible ¿verdad? entonces las neutralidades que 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 secundó España en la primera y segunda guerra mundial para para el fundamental para el síndrome fundamentalista pacifista serían muy buenos pero el no intervenir en la primera guerra mundial y en la segunda guerra mundial pues eso fue nefasto eh yo yo todavía recuerdo esta cantidad de 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 españoles que no que no tienen realmente una conciencia un 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 conocimiento de lo que es la historia universal que se echaron las manos a la cabeza porque España apostó por los Estados Unidos y por el Reino Unido en la guerra de Irak ay por Dios la no a la guerra esta 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 cuestión bueno otro tanto ocurrió pues precisamente cuando Eduardo Dato dijo que no quería nada no quería saber nada de la primera guerra mundial no ha sido romanones que parece que sí que era sí que era partidario no y luego pues no digamos nada de la segunda guerra mundial eh el general Franco tan denostado pues fue en este caso pacifista vamos porque no quiso bueno en fin esto lo apunto yo a modo de bueno otro otro gran otro gran otro gran otro gran acierto vamos a ver sobre los comuneros verdad la la tesis que defiende don Gustavo que le quisieron dar un altabonaz es decir tú tienes que mirar más hacia Hispanoamérica pero es que a la vez también como yo tuve que estudiar pues como todo el mundo verdad una historia de España yo recuerdo que la que tuve que estudiar fue aquella que escribió Reglá y y Jovert sobre la historia de España y su tesis sobre los comuneros es completamente diferente a la que podíamos a la que a la que a la que entiende Marx y es que Reglá por ejemplo ve en los comuneros un movimiento reaccionario más que más que revolucionario reaccionario y aquí no es que Reglá tenga una idea de lo que es la constitución del Estado español pero se acerca porque viene a decir que son pues algo así como proestatales que lo que quieren es una situación anterior a lo que es la constitución española que pasaba precisamente por una unificación y por una por un absolutismo estatal en una palabra si no no hubiera podido darse el asunto verdad y una pues una acumulación de capital precisamente para invertirlo en las guerras contra Europa esta es la tese fundamental y entonces pues aquí lo que estamos viendo era hoy los comuneros que era la democracia de aquella época y bueno pues esto es totalmente así verdad y yo creo que tú lo has apuntado muy bien que otro asunto y ya para vamos a ver tenía otro ah sí 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 por qué pueden cuajar tanto esta 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 visión de 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 mar sobre 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 España sobre ciertas generaciones de españoles verdad por qué porque nos halaga porque dice que los españoles somos revolucionarios pero que no nos dejan o no hemos podido desarrollarlo somos un ejemplo para Europa y y naturalmente esto es algo así como si nos en otras épocas nos llamaran cristianos o como luego posteriormente nos llamaran demócratas es decir es un género epidístico es decir es halagar sin conocimiento de causa porque todo lo que más entiende por por revolución pues son fenómenos sociológicos que están insertos en una dialéctica de imperios que él no ha sabido captar y entonces pues bueno como nos halagan claro porque llamar a uno revolucionario en cierta época es como como antiguamente llamarle cristiano o como en la actualidad llamarle demócrata es que el que no es demócrata hoy pues pues en hace cierto tiempo el que no era revolucionario pues y entonces yendo al al asunto de al asunto de fondo que me parece que lo has documentado estupendamente es el Mars negro legendario y esto empalmarlo con con el texto de don Gustavo que tú lo has sacado al final y que me parece que que le has dado un un pues eso un has hecho una una un desarrollo de ese de ese de ese artículo pues extraordinario ¿verdad? Vamos a ver don Gustavo habla por supuesto de metodologías negras esto es y tú lo has demostrado clarísimamente ¿verdad? Pero don Gustavo también le 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 digamos que hace responsable de la propagación de estas de estas metodologías negras a la izquierda negra utiliza la palabra izquierda negra y entonces a mí esto me hizo mucho que pensar y le dije ¿a qué izquierda se estará refiriendo don Gustavo? porque resulta claro naturalmente que todos conocemos el mito de la izquierda y hay seis generaciones ¿cuál de las seis generaciones? entonces por lo que tú has dicho ahora yo estoy ahora mismo en condiciones de decir que aunque no lo tenga explorado todo pero prácticamente en todas las generaciones encontramos formas de propagar en todas las generaciones de izquierda formas de propagar esta metodología negra sin duda alguna por lo tanto el mito de la de la leyenda negra requiere y tú ya lo has hecho en cierta manera lo has esbozado hablar de géneros de leyenda negra y especies de leyenda negra porque no es lo mismo una leyenda negra contra el imperio como has dicho que contra Felipe II que por ejemplo contra la filosofía escolástica española son especies diferentes propagadas por por géneros de leyenda negra pues ejercitada por la por las todas las generaciones de izquierdas ¿verdad? vamos a ver empezando por la primera la generación que podríamos llamar de la izquierda radical don Gustavo está constantemente pues eso recordándonos la 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 maldad de los textos de Voltero de Montesquieu contra España que son abundantes y yo cuando me llevo a ellos pues es que es una cosa repugnante absolutamente repugnante lo que dicen estos ilustrados franceses en relación a España que no se han enterado de nada y es pura envidia el asunto es pura envidia porque como Francia no ha sido imperio en la vida y ha sido un imperio miserable y y y depredador pues entonces pues claro pues ahí de ahí vienen todas estas estas cuestiones pero es que la versión española de 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 la primera generación de izquierda son los afrancesados que tú los has citado hace un momento y estos también desarrollan la leyenda negra ya lo creo es decir los Goya los Hermosilla perdón Gómez Hermosilla verdad los Moratín etcétera pues son negro legendarios y son bueno pues esto en cuanto a a los libre en cuanto a los a la a la generación anarquista pues bueno pues tenemos ejemplos clarísimos Pimargal Luis Compán es decir que son Pimargal habla en los mismos términos que Marx de 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 España y su y su y su y su imperio habla de 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 colonialismo verdad bueno y y qué decir de la de la cuarta generación de izquierda de la socialdemocracia el grausismo el grausismo es anticom anticatólico pero precisamente porque el primer analogado del del catolicismo es el catolicismo español y eso es así de claro verdad y tú ahora lo has dicho con toda la claridad del mundo que yo esto no lo tenía muy 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 avanzado y es que la la quinta generación de izquierdas que es el marxismo que hemos bebido muchísimos de los españoles actuales pues de alguna manera nos hemos tragado eso 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 que dice Marx y entonces vuelvo otra bueno me faltaría la sexta generación que que esto está está por por explorar lo que sí recuerdo yo es que un movimiento maoísta hispanoamericano que el sendero luminoso siquiera antiespañol esto sí que lo lo recuerdo pero bueno también es verdad que también es verdad que 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 en China pues es el único lugar donde han traducido España no es un mito de 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 Gustavo Bueno que también hay que decirlo verdad y entonces vuelvo otra vez al asunto por qué ocurre esto por qué precisamente don Gustavo le achaca a la izquierda esta esta este esta este improperio verdad de 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 propagar la la leyenda negra española sencillamente porque en ese artículo lo que viene a decir es que el pensamiento español el pensamiento español no solamente está escrito en español está escrito también en latín pero como ese glorioso pensamiento español del padre Vitoria Suárez Mariana Báñez Molina pues resulta que está escrito en latín pero está escrito por curas por frailes por dominicos por jesuitas pues como esta izquierda no ha querido dar el paso que ha dado don Gustavo que es naturalmente un ateísmo católico es decir la idea de Dios no puede demostrarse no no es posible eh ni siquiera la propia idea puede puede mantenerse porque es una mala construcción eh y no y no puede demostrarse pero si la iglesia católica tiene mucho que decir aquí verdad no solamente en el campo de la filosofía en el campo de de la ciencia el otro día Vicente dijo en el campo de la música bueno y mutante y mutante se podía decir muchísimo arquitectura pintura etcétera etcétera verdad pero entonces que es lo que pasa con esta izquierda indocta pues que no quiere leerse los textos en latín traducidos al español Echevarria tiene unas traducciones maravillosas de Bañez y de Molina verdad el padre Mariana tradujo sus propios textos los leemos precisamente en español no no en castellano romance que esta es la otra gran tesis de don Gustavo que hay naturalmente filosofía en en castellano romance pero cuando España se convierte en el imperio más más potente y más glorioso pues resulta que ese castellano romance se transforma en español verdad y entonces la izquierda indocta pues de alguna manera no quiere entrar por ahí porque es anticlerical y entonces cree que los textos escritos en latín por estos gloriosos filósofos pues no hay que entrar en ellos y don Gustavo como no tenía prejuicios se los conocía al dedillo y por eso podemos tener en el presente en marcha un pensamiento público español que digamos que alcanza su cuerpo glorioso con el materialismo filosófico pero que no puede estar desconectarse para analizar todo esto que tú has hecho tan brillantemente de la escolástica española esto a grandes es lo que quería decirte y bueno que mi admiración hacia tu exposición felicitarte de nuevo y adelante esto hay que tienes que escribirlo publicarlo porque es realmente extraordinario muchas gracias Fajanés uy gracias a ti no te no merece la pena que te diga nada porque no me vamos que todo lo que has dicho totalmente asumido es más el hecho que has señalado que Marx no ha leído no le interesa lo que se ha escrito en latín toda esa filosofía está escrita en latín pero la han leído los alemanes donde fue bueno presentar el mito de la cultura es donde se traduce a Suárez pero hasta a los alemanes se le han olvidado que se tradujo allí a Suárez que es lo que dijo me parece recordar que bueno dice aquí se ha traducido a Suárez y quien es te dijeron los alemanes como se llama esta ciudad Maguncia vamos ni siquiera Marx si los alemanes han borrado el pasado de España lo borraron igual que lo han borrado los franceses y los ingleses la leyenda negra es lo que ha hecho borrar el pasado de España y al borrar el pasado de España se ha borrado la filosofía de España escrita en latín se ha borrado la ciencia española se ha borrado la economía española en España no ha habido economía no ha habido economía ni ha habido filosofía son frases también de Marx que no he dicho todos porque es que esto es un cúmulo un cúmulo de leyenda negra que es que da vergüenza ajena de verdad yo no sé como no se da cuenta este hombre de lo que ha leído bueno o otro o el mismo Rivas es que mientras que Nin está sutilmente diciendo que está haciendo una lectura de lo que pasa en España pues no le está diciendo a negro legendario pero está vendándole la plana en muchos aspectos a Marx Gerardo Artiles sí con suavidad tal diciendo que hay errores no Artiles no se lo cargaron se cargaron a Nin sí pero el que dice eso es Artiles es Artiles el que hace las notas es Artiles pero vamos ninguno el tipo que aquí también hay un compilador joder es que no se lo han leído bueno así es que la tienen asumida se ha entregado todo se ha entregado la leyenda negra estamos yendo contra corriente totalmente contra corriente de los negro legendarios de la metodología negra ya nadie lee Azcárate ¿quién lee Azcárate? nadie sabe lo que escribió Azcárate sobre la ciencia española yo creo que igual hay tres españoles que lo han podido leer Ortega aunque sea el más famoso yo creo que no lo lee ni Dios en España Ortega en España invertebrada no la lee nadie sin embargo Marx sí lo lee la revolución de España se la leen muchos muchos de estos jóvenes de la izquierda la izquierda negro legendaria es el que más leen por eso Marx es el transmisor actualmente el mayor transmisor de la leyenda negra porque es el que más se está leyendo es que está ahí en internet y hay un montón de y tú picas internet y estos libros están en internet en todo colección en Iberlibro y la gente los vende los compra y los tiene en casa y los lee esto de decir que no se ha leído hasta hace cuatro días a Marx es que es absurdo en fin bueno que muchas gracias Tomás por lo que has dicho bueno siento haber llegado un poquito tarde no era por abundar por supuesto tu exposición es excelente era por abundar en algunas cuestiones que forman parte del bagaje negro legendario tanto de Marx como de Engels y supongo que aquí que esta Elena que es profesora de antropología podrá corregirme en aquello en lo que yo me equivoque una de las fuentes del componente negro legendario hay que verlo en los orígenes de la antropología cultural y es Morgan es decir Morgan escribe una obra que enseguida se vendió en Inglaterra incluso antes que en otras zonas y que Marx además tuvo mucha ambición por leerla muy pronto recién editada cuando los viajes eran en barco y las ediciones todavía se hacían lentamente que como sabes es una de las actas fundacionales de la antropología que es primitive culture en la sociedad primitiva porque ahí lo que está operando en Morgan que hoy día lo asimilaríamos a un liberal o un sajón es la idea de progreso que está en Condorset en el famoso bosquejo de las tapas de un libro histórico y en la obra de Turgot claro la idea de progreso tiene un componente voluntarista totalmente insito a la tradición protestante que después queda totalmente asumido en la periodización de la historia de la filosofía que hace Hegel donde por supuesto España no aparece esto que decías tú es totalmente cierto en el caso de la filosofía alemana con la excepción con la rara de Schopenhauer por eso Schopenhauer de alguna manera es un ciclo de ida y vuelta por eso Schopenhauer si pudo ser de alguna manera reelaborado reinterpretado por la generación del 98 ya en clave hiperpesimista como es el caso del árbol de la ciencia de Pío Manoja porque Suárez si tenía cuenta por ejemplo de quien había sido Suárez y por eso desde muy joven Schopenhauer tenía un odio cerebral por Hegel al que llamaba un asno dando coces contra el pensamiento kantiano lo que pasa que después lo que hace Schopenhauer es magnificar la categoría de la voluntad de la voluntad también nihilista y digamos que lleva a lo peor también de lo que después fue la tradición alemana hasta los campos de exterminio pero la idea de yo que he constatado últimamente las fuentes que comparten Morgan y Engels uno se da cuenta de que Morgan que parte de fuentes españolas como las de Bernal Díaz del Castillo o las de Lumis pero bueno Lumis no lo cita sin embargo hace una constante impugnación de los clérigos españoles en América como diciendo estos vinieron aquí a pisar una serie de culturas es decir que ese componente que hay hoy día de multiculturalismo ya casi está embrionariamente en los orígenes de la antropología como pretendida siendo humana porque claro como parte de una idea de progreso evolucionista donde cada etapa supera la anterior pero no al modo hegeliano sino por una especie de armonismo preestablecido según la cual hay unas leyes fijas de la historia que se van cumpliendo pues claro por ejemplo Morgan habla de democracia en todas aquellas sociedades donde hay estructuras gentilicias que llevan a estructuras de caudillaje militar por eso habla de la democracia iroquesa la democracia romana la democracia griega como si fuera lo mismo hay un componente ilisológico totalmente idealista en Morgan y lo que hace él es imponer totalmente las fuentes dominicas y las fuentes digamos de lo que después fuera la disputa de 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 Valladolid y demás que él no tiene para nada en cuenta y claro Engels bebe de ahí Engels bebe de ahí es decir como si España no perteneciera a la historia de Europa en ese sentido tiene totalmente bueno toda la filosofía de Europa se hace contra la filosofía española que está escrita en latín como tú bien dices y claro después ya Marx elabora unas notas y como a Marx le coge la muerte lo que hace Engels ya pone encargo de Berstein y de Kauski es reelaborar una historia del progreso humano para que desde el molde hegeliano encaje la idea de comunismo inicial con la idea de comunismo final claro lo que hace Engels por decirlo de una manera muy coloquial es hacer trampas en el solitario partiendo de contextos ilustrados como la idea de progreso negar todo lo que presupone la tradición española pues claro asimilar la idea de Hens como hace Morgan y como después asimila hegelianamente Engels con la idea de democracia de una democracia prístina de hecho además Engels muy hábilmente de una manera hermenéutica sabe seleccionar aquellos textos de Engels que parece que encajarían con una estructura dialéctica de negación de la negación interplanetación de los cartelacios y salto de la cantidad de la cualidad en un marco hegeliano cuando por otro lado Morgan no tiene nada el espectro cultural de Morgan que sería el de eso de un liberal en la línea de de un logo que no tiene nada que ver por otro lado con el esquema hegeliano de las leyes de la dialéctica pero evidentemente como Engels parte ya de la relaboración que hace Marx antes de morir le interesa esa manipulación que en otro contexto le hicieron también con las teses de la evolución de Darwin cuando Marx dice que Darwin es muy listo porque ya ve en las sociedades animales lo que ellos han visto en las sociedades humanas a la lucha de clases entonces ese componente digamos negro legendario es intrínseco a la propia constitución del marxismo porque es tomar la idea de progreso que la tiene muy bien estudiada a Leon Bury en todos los tanto en el estudio en el drag alemán sobre todo en Francia a partir de los de los ideólogos sobre todo desde Steve de Tracy y claro eso ya presupone la negación de toda fuente española porque Morgan lo que viene a decir bueno los españoles no han entendido nada o sea eran todos unos toquetes que no han entendido nada de lo que se estaba gestando aquí en América y claro el salvajismo por supuesto suponía canibalismo suponía todo esto pero esto hay que entenderlo como si entender no supusiera transformar no entiende para nada lo que es la labor evangelizadora del imperio español al contrario la impugna como si los verdaderos misioneros fueran los blancos anglosajones y protestantes cuando él escribe sobre los siroqueses es cuando ya están todos metidos en reservas porque esta obra es de 1871 y prácticamente de las guerras de la frontera no habla nada sin embargo parte de los estudios sobre la guerra lo que hace eso es transporarlo tanto a los romanos primero a los griegos después a los romanos primero a la biblia los judios después a los griegos después a los romanos y ver en eso una ley inalterable de la historia y ese historicismo por razones totalmente distintas pero si es común al de Marx creer que hay unas leyes inalterables y en este caso la ley inalterable es la ley del progreso claro para afirmar una idea inalterable del progreso tienen que negar la escolástica española que es de fuente que es de fuente aristotélica simplemente esto te lo digo para que veas hasta que punto la leyenda negra presente en Marx tiene un calado mucho más profundo que arranca de la propia ilustración Marx pone el esquema el esquema de Hegel pero es el esquema de su materialismo histórico donde no puede aplicarlo lo aplica España como si España fuera feudal y después del feudalismo viene el absolutismo que expresa Carlos I y que está en los Felipes y en los Borbones y luego vendrá la revolución liberal y a ese esquema trata de dar que es lo que he comentado a lo largo de la exposición trata de llevar de justificar que ese es el esquema que se da en España y ese no es el esquema que se da en España porque lo superestructural es lo que está la vuelta al revés del marxismo es lo que está moviendo ese es el imperio español el que está moviendo la historia en España no es el esquema marxista-leninista que no tiene para nada en cuenta la dialéctica de imperios incluso la iglesia como institución no puede valorar la iglesia como institución como algo que haya transformado la historia la historia solo la transforma pues el desarrollo abstracto de las fuerzas productivas y la lucha de clases no le cabe en la cabeza que un ideario de universalismo pueda conseguir transformar la historia o escribir la historia vamos a decir que es la historia que escribe España durante más de tres siglos eso no lo entiende no lo entiende o no lo quiere no lo entiende más no entiende no entiende España y entonces como la ve España pues como un absolutismo asiático lo que decías antes de Morgan hasta el mismo texto de la familia de propiedad privada del estado sale de Morgan sale de Morgan lee a Morgan Engels y escribe la familia de propiedad privada del estado pero es Morgan puro y duro bueno y nada más que me aplausos